¿Me puedes confirmar? Ignacio, no se te ha oído lo último que has dicho Lo de la luz en el micro en mi caso, en mi micro no es solo tiene una luz y roja Vale, vale, pues entonces nada Es que el mío Bueno, bueno, perdona Buenas tardes a todos ¿Qué tal? Muchísimas gracias por conectaros y por estar aquí con nosotros compartiendo otro ratito sobre inversión Tenemos a Rodrigo Gordillo de Resolve Asset Management Rodrigo, te importaría presentarte para que la gente que no te conozca sepa un poco quién eres y de dónde sales Sí, sí, soy presidente de Resolve Asset Management SIZC Caimán Acabo de transferir mi licencia a Islas Caimán es donde estoy ahora Nosotros hemos, mi equipo ha estado manejando estrategias cuantitativas basadas en diversificación global y bueno, de todo lo que es lo más pasivo y lo que, o sea, la teoría siendo que si no sabes cómo predecir el futuro como creas un portafolio de 100 años a hacer crear estrategias tácticas alrededor del long only y finalmente crear alfa usando long shorts y todos los mercados mundiales que puedes en los cuales te puedes meter en el mercado de futuros y al lado de lo que nosotros invertimos para otros inversores también estamos escribiendo bastantes white papers, reportes, podcasts, etc. para tratar de educar al mundo en el tema cuantitativo Genial, gracias y también está con nosotros Rafael Ortega Rafa, bueno, tú en el mundo hispanohablante eres algo más conocido bueno, al menos en España pero así, presentarte un poco para que la gente que no te conozca sepa cuál es tu background Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación Bueno, pues yo soy Rafa Ortega gestiono dos fondos de inversión en españoles que son Cronos o también conocido como River Cártera Permanente y River Patrimonio y bueno, un poco con la misma filosofía de Rodrigo también creo que el ciclo económico es inevitable pero impredecible y entonces, a partir de ahí he construido las estrategias que propongo empecé con River Patrimonio que es un fondo de inversión que combina distintos tipos de activos combinación de estrategias diversificación temporal y que se aleja un poco de la típica cartera de renta variable y renta fija que es un poco el meta actual y luego empecé a bueno, propuse llevar al mercado también la cartera permanente de Harry Brown que al final es un poco podríamos decir que es casi la base la base filosófica de todo esto y todas las estrategias que he diseñado yo sí que son long only y están adaptadas al mercado europeo y a la normativa UCITS porque la verdad es que hacer cualquier otra cosa aquí ahora mismo es un poco complicado de hacer o de marketear también Genial, hablaremos de eso también a lo largo de esta charla sobre el tema de las diferencias que hay entre UCITS y no UCITS cómo un inversor europeo puede trasladar un poco la filosofía de inversión que Rodrigo nos propone y bueno, pues cómo se puede hacer también desde un nivel un poco más retail y el objetivo de esta charla a diferencia de la última vez que estuvimos Rodrigo es hacer esto un poquito más accesible y algo menos técnico para el inversor retail para que pueda entender los conceptos desde un punto de vista operativo que él pueda llegar a su broker y poder replicar ciertos conceptos Bueno, vamos a empezar por una dinámica muy sencilla o por una pregunta muy sencilla que consiste en ¿por qué es más importante la asignación de activos en vez de la selección de activos dentro de ese grupo? ¿O por qué sería más importante elegir los pesos entre renta variable y renta fija que el esforzarse en dedicarse a elegir qué acciones en concreto comprar? En este caso Rafa nos quería traer una frase de Paul Samuelson que decía que los mercados son microeficientes pero macroineficientes ¿Qué querías decirnos con esta frase Rafa? ¿Y cuál es la idea que tenéis detrás? Bueno, pues a ver, realmente a nivel de, por ejemplo una compañía que tú tienes una compañía cotizando en bolsa pues el mercado es capaz de mantener los precios aproximadamente en equilibrio con el valor percibido además es que yo diría que la mayoría de las cabezas pensantes la mayoría de la industria está centrada precisamente en eso en intentar encontrar el valor intentar valorar esos activos y sin embargo a nivel a un nivel un poco más amplio a nivel macroeconómico hay una serie de barreras que además en unos papers de Rodrigo están muy bien explicadas que realmente impiden que haya eficiencia al nivel de la asignación de activos entonces creo que el retorno riesgo o la oportunidad de generar algo positivo para el inversor está más en la selección de activos que perdón en la asignación de activos que en la selección de activos hay barreras que son de distintos tipos barreras físicas barreras conductuales quizá ahí Rodrigo puede desarrollar un poco más Sí o sea básicamente lo que nosotros siempre decimos es que 99.999% del poder mental en el mundo de inversiones es tratar de elegir la mejor acción el activo más adecuado en el S&P 500 especialmente ¿no? se está eligiendo entre Apple o Tesla o Microsoft Amazon etcétera desafortunadamente muy poco tiempo se se pasa el tiempo tratando de ver qué acciones globales deberíamos o qué índices globales deberíamos estar invirtiendo y es porque hay ciertas número uno el cuento de las acciones individuales son más divertidos o sea al final es mucho más mucho más divertido hablar de Tesla que hablar entre renta fija y acciones y el otro lado es que y por eso mismo porque no es sexy porque es se parece se parece relativamente simple muy poca gente habla del tema entonces hay más oportunidades para poder crear algún tipo de valor siguiendo en ese tema cuando hablas de la cantidad de gente que está tratando de hacer algo activo en el mundo de hacer allocation todas las pensiones en el mundo tienen una tienen lo que llamamos este barreras estructurales de arbitrage y eso significa que cuando uno entra a una pensión ya tienen el mandato tú no puedes cambiar y no lo puedes cambiar lo cambias por 5% o si quieres cambiar más del 5% tienes que ir a los directores pedir permiso tienes que ir a los actuarios los actuarios te están diciendo mira tú me has dicho que vas a hacer este porcentaje de renta fija de oro y no lo puedes cambiar no lo puedes cambiar porque tenemos que cambiar todas nuestras expectativas de retornos futuros entonces ellos no tienen flexibilidad de mandato y no pueden no tienen la agilidad de poder moverse entre uno y otro entonces eso cuando cuando tienes ese esa barrera estructural hay oportunidades para los que pueden moverse sacar un poco más de retornos yo creo que además es eso es uno de los motivos y luego además es que además el otro día estaba leyendo que lo tengo por aquí los señores de las finanzas o libros de los años final del siglo pasado luego libros de los años 40 años 50 libros de inversión de los años 70 y lo que ves es que en cada momento del tiempo el mantra sobre cuál era la manera correcta de invertir o sea lo que todo el mundo sabía que todo el mundo sabía era diferente entonces en esos cambios de ah bueno pues ahora resulta que en realidad tiene o sea por ejemplo después de los 70 o en algunos momentos al principio del siglo todo el mundo sabía que para ganar dinero tenías que ser un trader o sea buy and hold eso se hubieran reído de ti cuando esas cosas cambian todas estas instituciones que manejan los millones y millones se van adaptando pero tardan mucho en cambiar de filosofía y entonces ahí en esos en esos traspíes yo creo que hay que hay oportunidad y luego yo creo que también es que a todo el mundo le resulta muy cómodo hacer lo que todo el mundo hace que es uno de los motivos por los que si tú vas a tu banquero privado te va a recomendar la cartera más o menos diversificada de renta variable y renta fija marca registrada que digo yo siempre que es todo el mundo hace más o menos lo mismo porque cuando ganan hemos ganado y cuando el mercado pierde como todo el mundo hace más o menos lo mismo pues bueno es que el mercado no ha ido bien entonces claro pues más o menos estamos en la misma estamos todos en la misma entonces yo creo que también sí yo creo que desde el mundo institucional también hay pocos incentivos para hacer algo diferente a lo que la mayoría de la gente está haciendo y lo tienes bastante claro por ejemplo en los en los robo advisors ¿no? al final en Estados Unidos ahora ya hay robo advisors que te permiten que te acojas a un mandato de otra institución o que te permiten hacer alguna cosa ha salido alguno que hace risparity que ahora hablamos luego lo hace un poco mal pero pero algo hacen pero realmente la mayoría te ofrecen una cosa muy parecida y el primer punto ha sido competir en precio ¿no? pero lo que te ofrecen es la misma estrategia siempre entonces yo creo que eso es otro de los motivos que es una cosa conductual es difícil todos los robos que yo he visto en cada país te ofrecen la misma estrategia con el mismo sobrepeso a tu mercado nacional eso es lo interesante o sea cuando salieron los robos cuando salieron los robo advisors en Estados Unidos tenía 60% en acciones americanas cruzabas o sea estabas en Detroit al norte de Estados Unidos y te decían que el portafolio óptimo era 60 60 65% acciones americanas cruzabas el puente a 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 hay un bias, o sea, una preferencia a tenerlo local. Y lo mismo lo he visto en el Perú. Entonces, esa es otra barrera estructural en la cual uno puede ver que puede sacar ventaja. Es curioso porque aquí en España me da la sensación de que esa parte, o sea, que una cartera debería, al menos en el mundo institucional, la cartera debería estar globalmente diversificada, se observa más, pero la realidad es que luego yo también he trabajado en gestión patrimonial y la mayoría de clientes que venían, venían con carteras heredadas de acciones del IBEX 35, o sea, y un peso desproporcionado, ¿no? Y además hacerles entender o hacerle cambiar el chip a la gente de que eso realmente era mucho más arriesgado de lo que parecía y que, en fin, todos esos problemas que yo creo que la gente que seguramente está viendo esto hoy con nosotros o que pueda llegar a ver esto, es posible que esto lo tenga interiorizado, pero eso no es la mayoría, ¿no? Muchas veces cuando hablamos en Twitter con gente que le interesa lo mismo, no somos conscientes de la micro burbuja en la que estamos, o sea, que la mayoría de la gente, tú le preguntas a cualquiera en la calle y no... Bueno, primero tendría que invertir, ¿no? Y el que invierte habría que ver cómo invierte, ¿no? Saca la encuesta de cuánta gente que te cruzas por la calle tiene una cuenta de inversión en un bróker que no sea de giro, o sea, te digo, en un interactive, o sea, todos tienen, o sea, nadie conoce realmente o casi nadie sabe cómo empezar a invertir. Mañana dicen, no, hay una oportunidad del Banco Santander y no saben a dónde ir para comprar acciones del Banco Santander. Es solucionante, pero eso sigue ocurriendo. Yo, perdóname, antes de que sigáis, yo quería hacer una pregunta un poco incómoda, ¿no? Porque habéis hablado de las barreras que hay entre... O sea, las barreras que hay para aprovechar estas ventajas, ¿no? Estas barreras que impiden que ciertos fondos puedan invertir de una forma u otra que generan ineficiencias. Vale, pero a un inversor retail, ¿por qué le va a interesar más invertir en un... o hacer asignación de activos cuando realmente hay más volatilidad y mayor posibilidad de retorno en la selección de acciones dentro de esos activos? Es decir, es más probable que un saque un mayor alfa invirtiendo en una acción concreta del SP500 que invirtiendo en el SP500. Es más probable que en vez de comprar renta fija europea, invierta en renta fija de un solo país y la vaya mejor. Entonces, ¿qué le diríais a una persona que está, como dices tú, enfocándose en el 99,999% de su tiempo en ese tipo de selección? ¿Por qué merece o no merece la pena? Mira, el tema principal es porque la gente solamente ve un lado de la moneda, ve retornos, quiere hacer plata. Y rara vez se habla de la volatilidad o el riesgo que uno va a tomar cuando estás tratando de elegir una acción en particular en la bolsa de España. Hay, o sea, por cada nivel de volatilidad hay un nivel de retorno, una expectativa de retorno. Y desafortunadamente cuando estás hablando de la falta de diversificación que tienes en tener una, dos o tres acciones en tu cartera, va a crear un nivel de volatilidad que desafortunadamente te da la misma chance de tener suerte a la imagen de tener menos suerte. Y lo único que tienes que hacer para tener más retorno por nivel de volatilidad es diversificar. Y empiezas diversificando a través de la cartera local y de ahí puedes diversificar con la cartera internacional. Y desafortunadamente todo lo que es equity, las acciones de España, del Perú, de Estados Unidos, de Canadá, son bien correlacionadas porque todos dependen de que el mundo esté creciendo. Entonces aún cuando tienes esa diversificación global vas a tener más riesgo de lo que necesitas tener. Entonces esto es lo que se llama el estar pagando por riesgo que no te, o sea, estás tomando riesgo que no te está pagando. No es necesario, ¿no? Y la meta debería ser, ¿cómo hago para cuando tener máxima diversificación en el cual por cada unidad de riesgo tengo más retorno y de ahí decidir a palanca o de repente si no tienes para usar palanca haciendo tilts, cómo poder incrementar ese retorno en el futuro, ¿no? Pero, o sea, lo que es es, está jugando a la timba con esas acciones. Y en uno de los papeles que hemos escrito hablamos de que tú puedes tener, o sea, mucha gente local, la razón que invierte localmente es porque siente que conoce más que el resto. Yo conozco el Banco Santander mejor que conozco el Banco Merrill Lynch. Está bien, imaginémonos que tú puedas tener, saber exactamente qué portafolio, qué manager de equities en emerging markets, en países emergentes, tuvo el mejor retorno. ¿Ya? En los últimos 20 años, en los últimos 15 años, el inversionista o el fondo mutuo de emerging markets, el mejor inversionista que ha elegido las mejores acciones, que ha sacado los mejores resultados, no le pudo ganar al peor fondo mutuo de acciones americanas. Y estamos hablando de stock pickers, o sea, además, no de exposición a mercados emergentes, sino el mejor stock picker emergente no le ganó al peor stock picker americano, ¿no? Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver que a pesar de que lo que tú me preguntaste es que esta oportunidad de ganancia, la volatilidad que nos da para ganar, bueno, aún si te ligó y elegiste las mejores acciones, no has pensado qué grupo de acciones globales van a salir mejor o peor. Entonces, la verdad es que el 95% de la batalla es elegir bien qué asset class quieres invertir, qué acción del mundo quieres invertir, oro. No solamente acciones mundiales, sino también otras cosas como commodities y renta fija, ¿no? Yo añadiría también que hay otra pregunta que te tienes que hacer antes, que es ¿a qué vas a los mercados financieros? O sea, tú estás buscando forrarte en los mercados financieros, pues entonces, efectivamente, la manera de crear, de forrarte es con apuestas concentradas, ¿no? Entonces, si te salen bien, las apuestas concentradas son la manera de forrarse. Ahora, las apuestas concentradas que te salen mal se esfuman, ¿no? Entonces, ¿a qué vas a los mercados financieros? Si lo que vas a los mercados financieros, que es lo que yo siempre digo, vas a participar del crecimiento económico y a la vez intentar proteger tu patrimonio, que es lo que yo sigo, participar y proteger, y eres un inversor equilibrado e incluso defensivo, pues entonces tienes que irte hacia otra cosa. O sea, que también hay una primera pregunta que tienes que hacerte, yo creo, que es ¿cuál es tu objetivo? O sea, ¿cómo entiendes tú que son los mercados financieros? Lo primero, si entiendes que son impredecibles, entonces, muy difícilmente tiene sentido realmente, a un nivel filosófico tiene poco sentido que hagas stock picking y después de eso tienes que ver cuál es tu objetivo. Y entonces eso marcará a dónde te acercas. La primera pregunta es, si vas a elegir, si vas a ser uno de esos que quiere concentrarse, tienes que preguntarte cuál es tu ventaja. ¿Cuál es tu ventaja? ¿Por qué lo vas a conseguir? Como yo, que he estado haciendo esto por 15 años, tengo un equipo cuantitativo que se dedica 24 horas al día, porque están por todo el mundo, tratando de encontrar una mejor manera de sacar una ventaja en todas las ocasiones, hace clases, etc. Y el resto del mundo que hace eso, for a living, o sea, esto es lo que hacen todos los días. Un individual que se mete a su cuenta una vez a la semana para ver qué está pasando con GameStop, que para los que no saben es una de esas acciones que se volvió loca recientemente. ¿Cuál es tu ventaja? Se ha hecho una famosa. Porque si no tienes ventaja, entonces tú eventualmente vas a perder y vas a estar dándole plata a gente como yo. Si llegas a ese punto que no puedes predecir, ¿cuál es el siguiente paso de esa pregunta? Es que esto justo me lo preguntaba hace una semana un amigo mío que había escuchado el podcast anterior y decía, me contradice un poco la idea de que primero hay que diversificar porque realmente no sabemos qué tipos de activos van a ser los que vayan a ser los mejores y bueno, hay que diversificar porque no sabemos qué día de la semana es el que mejor opera o qué tipo de media es el que mejor funciona, pero a la vez me estás diciendo que haga factor investing y que seleccione por características de acciones. Entonces, por un lado me estás diciendo que diversifique y por otro me estás diciendo que diversifique entre cosas que ya no diversifican porque están simplemente seleccionando. Entonces, lo que has dicho es claro, perdóname, Rafa. Es que es parte de una ventaja. Cuando tú no sabes, tienes que diversificar. Cuando ya tienes una ventaja es cuando ya puedes empezar a no diversificar, o sea, a discriminar, digamos. Rafa, perdona, te corta. No, no, sí, o sea, que al final el siguiente paso es que decía Rodrigo, ¿no? ¿Cuál es tu fuente de...? O sea, ¿cuál es tu...? ¿Cómo lo has llamado? Tu edge, ¿no? Que no sé en castellano. Tu fuente de ventaja, perdón. Pues, bueno, lo que estamos diciendo aquí es que una potencial fuente de ventaja puede ser precisamente que la gente no tiene una buena asignación de activos porque no piensa en esto. Entonces, eso es una potencial fuente de ventaja, que es tener una cartera estructuralmente diversificada, ¿no? Y lo otro es que, ¿por qué tienes esa ventaja? Pues porque tú sí que entiendes o sí que sabes que la fuente o lo que explica la mayoría de los retornos de los distintos tipos de activos es la combinación de inflación y crecimiento. Y que eso explica, eso que nosotros llamamos diversificación estructural, es lo que explica por qué hay activos que se ven favorecidos y por qué algunos subactivos o algunos estilos de inversión dentro de un activo también se comportan de una manera estructuralmente referenciada a cada uno de los escenarios económicos. O sea, que toda esa es la explicación. Entonces, sí, tú tienes que tener exposición por un lado a cada escenario económico, y luego dentro de los activos que elijas, esos activos también habrá distintas maneras de exponerse más o menos. Y luego hay niveles, ¿no? No es lo mismo una recesión súper profunda que un periodo ligeramente recesionario. Para una súper recesión, o tienes algo que va a corto, o tienes algo de long volatility, o tienes algo de... Bueno, creo que nos estamos poniendo otra vez un poco técnicos, ¿no? O tienes algo de exposición a renta variable defensiva, o tienes una estrategia trend... O sea, hay niveles... Cobertura, sí. ...que se van yendo a lo más extremo. Entonces, pues también tienes que tener eso en cuenta, ¿no? Había que ir un paso antes. O sea, nosotros tenemos este espectro que hablamos, ¿no? Y es un... Hemos hecho... Hemos escrito, hemos hablado del tema... Tenemos que ser cómodos a ser incómodos. O sea, we got to get comfortable with being uncomfortable. Y lo primero que es, es que mucha gente está cómoda, como hablamos anteriormente, a su propio país. Pero sabemos que hay riesgo en hacer eso. Y es más, en Canadá y en Estados Unidos, donde son la mayoría de mis clientes, en términos de evaluación, son los países más caros del mundo. Entonces, tienes que ser cómodos de... O aceptar un retorno más bajo, con más volatilidad. O empezar diversificando globalmente. Y eso es difícil, porque estás diciendo ya, ahora estoy viendo al resto del mundo. Estoy invirtiendo en acciones que no conozco, en países que no conozco. Estoy invirtiendo en oro y otros comodities. Estoy invirtiendo en... German Buns, UK Guilts, esta renta fija internacional. Pero te da una mayor chance de sobrevivir cualquier tipo de... factor económico. Si sea crecimiento o inflación. Entonces, de ahí tienes que decir, ok, ahora estoy mundial, tengo todo con estos exchange traded funds, que son índice, básicamente. Ahora, ¿qué puedo hacer para estar un poquito más incómodo? Bueno, ya cuando tienes eso, si ya estás cómodo con esa diversificación, ahí puedes decir, bueno, quiero ser market cap, market cap siendo el S&P 500, que las compañías con más peso en el índice tiene más... O sea, lo que tiene más interés tiene más peso en el índice. O me voy a algo que ha sido escrito... Ya el trabajo ha sido hecho para ti, el tratar de entender lo que es momentum, el tratar de entender lo que es value, el tratar de entender lo que es low volatility. Te pones a educarte un poquito más en eso y dices, ya de repente una porción de ese, de mi exposición al mercado americano va a ser con estos tilts, que yo no tengo que empezar de cero y alguien lo hizo, antes era alfa, ahora es beta, ¿no? Alfa, antes era activo, ahora ya es más o menos beta. y me da una diversificación más allá de lo que puedo hacer con market cap. Y de ahí puedes ir hablando de tail protection y long short y toda esa vaina, pero empieza diciendo, ¿es inteligente poner toda mi plata en el mercado español? Sí, yo por cerrar este tema quería compartiros una cosa. ¿Cómo hago para compartir pantalla? Lo tengo aquí. ¿Lo estáis viendo? No. ¿Mani, ¿puedes compartir el screen? ¿Puedes compartir el screen? Ok, gracias. Ahí vas. Vale, bueno, pues no sé esto hasta qué punto se ve, lo voy a abrir un poco, pero esta era un poco la visualización de lo que estábamos hablando, ¿no? Esto es la famosa diana de diversificación estructural de Resolve Asset Management que yo traduje al castellano, pero hace poco, un poco como en broma, le quité toda la parte de arriba y entonces veis como tenemos a la derecha crecimiento, a la izquierda recesión, abajo deflación y eso nos da dos escenarios económicos, crecimiento deflacionario y recesión deflacionaria y luego vemos como hay distintos tipos de activos y cómo se comportan en cada uno de los escenarios económicos. Una cosa que no hemos comentado pero que me parece bastante clave que he hablado hoy muchas veces con un inversor que me preguntaba, un poco preocupado por estos últimos meses y el comportamiento de distintos activos, es que estas relaciones no son inmediatas, esto no es automático, tú no esto, si miras segundos, minutos, días, meses, no lo vas a ver, pero si miras semestres, años, si te vas un poco más largo, esto empieza a ser bastante más evidente, ¿no? Entendemos además por qué ocurre en la teoría, luego lo observamos en la práctica, por eso confiamos en qué pasaría, pero este es el mundo según la mayoría de inversores ahora mismo y esto es la diversificación que tienen, no tienen nada que no sea acciones, no sea bonos, he puesto inmobiliario y ya me parece estirar, pero de lo que nosotros estamos hablando es de esto, que incluye, bueno, pues los escenarios inflacionarios, que claro, como desde los 70 no ocurren, a la gente se le han olvidado, pero son cosas que podrían pasar, distintos activos que podrían verse favorecidos en cada uno de los escenarios y esta es una versión un poquito más completa, que si alguien quiere hacer captura de pantalla, pues luego se la mira, donde... Lo pones luego en Twitter. Ah, vale, bueno, pues luego lo comparto, que ya puse en una tarda hace poco y que al final es qué grandes temas se ven favorecidos y luego, pues qué tipo de sectores dentro de, por ejemplo, la renta variable, qué tipo de estilos de inversión dentro de la renta variable, qué tipos de renta fija, qué tipos de inversiones alternativas o de commodities se ven más o menos favorecidos en cada uno de los escenarios. Entonces, al final, yo creo que un poco mi idea es que si tú no sabes qué es lo que va a ocurrir en el futuro, y ya dejo de compartir, si no sabemos qué va a ocurrir en el futuro de los mercados financieros y no tenemos manera de saber cómo va a ocurrir, ni qué pasará, ni cuándo pasará, lo que vaya a pasar, lo que tiene sentido es que tengas exposición a todos los posibles escenarios y la manera es tener una combinación de estos activos, es que no hay otra manera. La otra duda es cómo gestionamos esa cartera, qué pesos le damos, cómo se hace esa gestión, eso es otro problema. A ver, ya pasamos ya completamente, después de este slide, al tópico de la diversificación estructural. No, no, perfecto, perfecto, buena introducción. Y aquí, hablando un poco antes de lo que decíamos de comodidad e incomodidad, hay una cosa que lo tenéis que ver vosotros porque es el día a día del mundo, que la gente es, la cartera, 60-40. O renta fija y renta variable en proporciones, lo de 100% menos tu edad. Lo habréis visto cientos de veces. Vale, pero esto no es suficiente, esto no te cubre todos los escenarios. Entonces, aquí también hay que incluir otro tipo de activos. Hemos hablado del cash, por ejemplo, el oro. Contanos un poco, ¿qué pueden aportar estos dos activos o otro tipo de rates que has comentado a una cartera en otros periodos que, digamos, la gente no conoce desde hace décadas? Mira, yo tengo acá una presentación, una presentación que hice hace un par de años, para mostrar cuál es el problema con el portafolio 60-40. Número uno, el gran problema es que está dominado por equities. lo que necesitas para ganar bien en esa época, lo que necesitas es un mundo en el cual hay liquidez abundante, hay constantes choques de crecimiento, de sorpresas de crecimiento, y que no tengas ningún problema deflacionario durante ese tema. O sea, baja inflación. Desafortunadamente, en los últimos 30 años hemos visto una caída de inflación, o sea, muy poca gente en el mundo de inversión ha vivido lo que es inflación, entonces tienes que ir un poquito más allá. Lo único que hemos visto es, especialmente en los últimos 10 años, crecimiento constante, y hemos visto una abundancia de liquidez. pero no necesitamos vivirlo para estudiar un poco el pasado y entender que hay ciertas décadas en las cuales no había suficiente liquidez, había bastante inflación y las consecuencias de tu portafolio tradicional. Entonces, voy a compartir ahorita para mostrarles lo que pasó en los 70's para equities y renta fija. Claro, es que al final esa cartera es una apuesta implícita porque el futuro va a ser crecimiento e inflación moderada ad eternum y ya está. Y que eso es lo que va a pasar porque es el escenario, el clima económico que favorece esa cartera de manera muy clara. Sí. ¿Están viendo mi pantalla? Yo no. No. Ahora sí. ¿Me interesa en el screen, por favor? Lo que vemos acá son dos cosas interesantes. En los 70's hubo una serie de choques de inflacionarios. Uno de los componentes por los cuales el portafolio 60-40 ha funcionado también es porque hemos estado en una época de deflación y donde la correlación entre renta fija y acciones han sido generalmente negativas o por lo menos poco correlacionadas. Cuando entramos a un mundo de inflación lo que vemos acá es que renta fija y equities no solamente no hicieron plata por una década pero la correlación fue muy alta. Entonces lo que estamos dependiendo de un 60-40 ahorita es que cuando equities caigan bonos suban. Cuando bonos suban equities caigan entonces estás creando un portafolio más tranquilo. Desafortunadamente cuando entra la inflación bonos y equities caen al mismo tiempo. o sea obvio aquí que tienen diferente volatilidad pero la la ruta que están tomando son básicamente iguales y no haces no haces nada de plata. Entonces ¿cómo diversificas tu portafolio? ¿Cómo creas algo para que en tu vida si es que te pasa algo como inflación que pasa en los 70's puedas sobrevivir y que te vaya bien? Afortunadamente es relativamente simple ahorita si quieres tener oro o commodities en esa misma década oro hizo 800% retorno y commodities aproximadamente 400% en términos reales en términos reales entonces una de las cosas que tenemos que contemplar es cuál es la cuál es la capacidad de poder predecir si es que va a haber o no va a haber inflación y si no sabes si no tienes una manera de saberlo no puedes predecir mucho no creo que mucha gente lo pueda hacer entonces el primer paso es agregar este tipo de commodities y oro es el portfolio permanente creo que Rafa puede hablar un poco más del o sea el primer paso es el portfolio permanente para poder introducir a gente a lo que es diversificación estructural si de hecho bueno la idea de la cartera permanente que no creo que nadie de los que está aquí igual no la conozca pero la idea de la cartera permanente es que bueno si hemos visto todas las combinaciones de inflación y crecimiento y hemos visto que hay distintos activos que funcionan mejor y peor en cada uno de los escenarios económicos pues Harry Brown en final de los años 70 realmente lo que plantea es una manera muy simple de enfrentarse a este problema que es decir olvidámonos de las combinaciones no vamos a los extremos cuando hay crecimiento económico que funciona equities las acciones funcionan cuando hay crecimiento económico sabemos por qué si lo entendemos está claro vale cuando hay deflación cuando hay deflación es automático los bonos cuando hay deflación automáticamente valen más entonces ese activo especialmente si te vas a los de un plazo largo y te vas a los de máxima calidad de crediticia para estar bien seguro esos son los bonos que mejor se van a comportar cuando hay inflación creciente pero aquí estamos hablando de inflación no de una inflación moderada cuando se dispara la inflación históricamente lo que mejor ha funcionado es el oro que su driver principal son las expectativas de tipos de interés reales y cuando hay una recesión Brown entendía recesión como falta de liquidez y entonces bueno si solo puedes ir a largo además pues lo único que funciona en ese escenario es tener efectivo evidentemente cuando tienes mucho efectivo una parte importante efectivo lo que estás haciendo es digamos que absorber volatilidad de los otros activos y bajar tu exposición a riesgo entonces es una manera conservadora de hacer esta jugada y lo que hace Brown es decir bueno como yo no sé qué es lo que va a ocurrir no sé estas combinaciones lo que va a pasar pues le asigno a cada una una probabilidad igual y lo que le asigno es una cantidad igual de capital porque luego hay otra manera de hacer esto que es asignando una manera igual de riesgo que eso Rodrigo lo explicará mejor pero esa es un poco la idea y de hecho la cartera permanente ha obtenido desde que se planteó pero yo he hecho simulaciones me voy a 1900 que está claro que hay que cogerlas un poco con pinzas porque no no puedes hacer coger eso un poco esos datos no son tan fiables pero sí que puedes simular y ver como efectivamente en prácticamente cualquier escenario la cartera se hubiera comportado bien o razonablemente bien o sea se hubiera comportado desde luego mucho mejor que otras opciones que solo hubieran apostado por una parte de la tarta y luego hay otro tema interesante de los últimos 40 años que a veces a mí me dice la gente bueno pero eso quiere decir que estás obligado a ser conservador no hay maneras de tener esto en cuenta y querer asumir algo más de riesgo pues a ver sí que hay maneras y ahora comentaremos algunas pero fíjate que una manera muy naif de hacer esto es lo que yo he llamado la cartera Poggle Brown que al final es 50% cartera permanente 50% equities ¿vale? que es en realidad es un 60-40 modificado ¿no? es un 60-40 en el que el 40% has diversificado tus diversificadores ¿no? simplemente en vez de tener solo bonos tienes efectivo oro y bonos de largo plazo pues en los últimos 40 años esa cartera lo hace mejor que el 60-40 normal ¿por qué lo hace mejor que el 60-40? ligeramente mejor ¿eh? o sea es muy poco muy poco mejor pues porque en el único momento de los últimos 40 años en el que ha habido problemas que ha sido la década de los 2000 pues tú tenías más más herramientas que te protegieron ¿no? en ese escenario y esto es una manera muy muy simple de hacerlo ¿no? buy and hold no complicarse mucho pero pero ya creo que es un primer paso es decir vale tú puedes tener esto en cuenta puedes querer asumir más riesgos el siguiente paso es cómo gestionamos estas carteras para asumir esos riesgos de una manera verdaderamente equilibrada ¿no? y ahí entra combinación de estrategias y desde mi punto de vista necesariamente tienes que irte a algo dinámico aquí si me dejáis querría meter dos dos preguntas de de la audiencia que nos han puesto que están justo relacionadas con lo que acabáis de hablar los dos de hecho la primera sería de Andrés acabas de poner Rodrigo una imagen que relacionaba el oro y las commodities que habían hecho un 800% y un no me sé la cifra pero vamos se veía y justo Andrés lo que preguntaba es ¿por qué incluir tips y comodiques en una cartera con diversificación estructural cuando realmente tiene un posible salvapamiento con el oro en las épocas de inflación y la otra pregunta para ti Rafa sería ¿por qué las acciones o si valen o no valen para protegerse en un periodo inflacionario puesto que al final al comprar la producción deberías comprar en misma medida la inflación o sea debería estar absolutamente ligado a ver repíteme la pregunta de nuevo la pregunta es ¿por qué incluir tips si ya tienes oro? eso es ¿por qué incluir tips u otras commodities cuando ya tienes oro si tiene una alta correlación en épocas de inflación? porque tenemos que estamos ya ahora llegando a otros niveles pero inflación no es solamente una cosa inflación viene de puede ser de demanda o puede ser de falta de de supply entonces dependiendo de cómo está qué es lo que está pasando va a afectar diferentes sectores tips por ejemplo está alineado con el CPI o sea el commodity price index y esa canasta afecta a ciertas con ciertos commodities ciertos gastos que está bastante pesado a energía por ejemplo y no es necesario que sea inflación de energía y muchas veces también tienes que tomar en cuenta que el gobierno tiene control de esa canasta y puede y lo ha cambiado en el pasado entonces es una buena manera de tener un hedge en contra de inflación de esa canasta pero qué pasa si la inflación viene en diferentes cosas oro no está ahí por ejemplo en esa canasta qué pasa si es una una demonetación de tu moneda o del reserve currency de la moneda de reserva americana en ese caso oro va a reaccionar mejor que tips porque tips están en la moneda local qué pasa si hay ciertas inflaciones dentro del complejo de commodities puedes encontrar nueve diferentes grupos de sectores que son afectados de diferente manera con diferentes inflaciones entonces inflación desafortunadamente estamos hablando de inflación para tratar introducirlo al mundo y que eso es algo que tenemos que tener al tanto pero dentro de inflación hay diferentes tipos y tienes que diversificar tus diversificadores de inflación y otra cosa que están diciendo acá es si creemos que hay inflación y cómo deberíamos qué porcentaje deberíamos incrementar o no yo creo en este punto que estamos hablando de no tratar de predecir mucho tenemos que tomar en cuenta de que ahorita todo el mundo piensa que va a haber inflación y entiendo el argumento pero el punto de este portafolio es que no sabemos no sabemos si va a haber más deflación es más estamos continuando viendo la deflación en el mercado y esto puede pasar mucho más por mucho más años de lo que esperamos o sea por ejemplo los bonos alemanes ya les voy a mostrar mi pantalla para que mucha gente me está llamando y diciendo muchos asesores están diciendo que no hay ventaja que no hay ventaja de comprar tu portafolio o sea estás hablando del portafolio permanente estás hablando de Respirity por qué voy a tener una renta fija que me está pagando .5 .65 si es que lo único que me queda para tratar de crecer mi portafolio es meterlo en acciones globales que son más riesgosas esto fue esta conversación están bien duras ahí alrededor de marzo o sea esto ya está un poquito más viejo pero este esto es lo que nos estaba dando el 10 year treasury en Estados Unidos .72% y en ese momento es cuando tenías esa conversación y diciéndolo voy a sacar mi portafolio completamente les hice un paralelo en Alemania en 2015 el portafolio un portafolio de los 10 años del renta fija alemana estaba pagando aproximadamente 0.79 y en ese momento te imaginas que asesores alemanes le estaban diciendo a sus clientes no vale la pena tener bonos alemanes porque no nos está pagando nada va a haber obviamente que va a subir no nos queda otra sin embargo como ven acá se fue de 0.79 a menos 0.75 en un momento y durante esa etapa tu portafolio el valor de tu portafolio de bonos alemanes tuvieron un retorno anualizado de 4.65% ¿no? entonces ¿qué es lo que termina pasando? tú tienes la opción hubiera tenido la opción los alemanes de solamente invertir en la línea negra que son las acciones alemanas o invertir en la línea amarilla que son los bonos alemanos los bonos alemanes se hicieron les fue mejor que las acciones y la combinación fue mejor que ambos entonces el punto es el punto del portafolio permanente el punto del risk parity es que no sabemos y si no sabemos y aún cuando tengamos todas las pruebas que obviamente va a ser inflacionario la cantidad de plata que están imprimiendo los gobiernos que no queda otra más que inflación deberíamos poner más oro yo te estoy diciendo tienes que estar bien seguro de eso para salir de tu portafolio de diversificación porque más o menos que no es un coin toss 50-50 es feliz de tener el balance a mi hay una cosa que me resulta muy divertida y que hago últimamente que es meterme en youtube o en twitter y buscar a gestores macro y entonces busco a los dos extremos y entonces hay un tipo por ejemplo que se llama Tavi Costa que quizás algún inversor conoce que tiene una visión de que realmente vamos a un escenario de inflación descontrolada invierte en oro metales preciosos etc y luego hay otro tipo que se llama Brent Johnson que es americano que tiene una visión de que primero va a haber deflación y luego ocurrirá otra historia entonces los dos son primero brillantes increíblemente formados muy elocuentes a la hora de explicar su visión y tú escuchas a cada uno de ellos y acabas que te lo crees o sea yo le escucho y digo es que todo lo que está diciendo este hombre tiene sentido pero es que luego escucho al otro y también digo vaya pues quizás esto también podría ocurrir están diciendo lo contrario y luego lo que me gusta es mirar mi cartera y decir a ver qué pasaría si tuviera un escenario superinflacionario bueno pues sí que tengo cosas porque oye tengo tips tengo oro tengo esto tengo tal tengo el diario bueno pues oye más o menos esta parte tiraría evidentemente esta otra parte sufriría pero bueno más o menos yo sobrevivo y luego me voy al otro escenario y digo bueno y qué pasa si realmente esto no pasa y esto se alarga o si hay una doble burbuja me planteo qué pasaría con cada una de las posibilidades y si lo que acabas viendo en tu cartera es que bueno pues siempre tienes una parte que va a poder recoger ese posible escenario pues tú sobrevivirás y al final es la idea de que es mejor estar razonablemente bien que específicamente mal y eso al nivel de activos luego podemos utilizar eso para cualquier otra parte del diseño de carteras pero bueno había otra pregunta que ya se me ha olvidado bueno pero ese es el que se va a contatar de predecir ese es el tema claro claro es bien difícil y la narrativa es lo que es lo más importante a la gente le encanta tener una razón por la cual tienen algo en su portafolio y desafortunadamente diversificación no te da una narrativa interesante no tienes con qué hablar con tus amigos sobre el tema qué estás haciendo un poquito de oro un poquito de acciones un poquito de bonos pero por qué porque es razonable está que aburrido me voy me voy a hablar con el otro tipo que está hablando de bitcoin las narrativas son fuertes y si te puedes sentar en la fiesta con tus amigos y contar esa narrativa del global macro que está diciendo que todo el mundo se va va a caer a pedazos se va a dar deflación antes de inflación es más interesante de lo que estamos hablando desafortunadamente la otra pregunta la otra pregunta Ignacio se me ha olvidado que había dos partes si valdría la renta variable como protección ante un periodo inflacionario puesto que al final estás comprando en mínima vida la capacidad de producción la pregunta de Manuel vale bueno y me acabo de recordar de la otra parte que has dicho perdona voy a contestar a otra cosa y luego contesto esta una cosa que han comentado que creo que la ha preguntado Andrés sobre el tema de tips oro y demás creo que también hay que tener en cuenta luego cómo vas a gestionar la cartera entonces yo lo que muchas veces digo por ejemplo comparando el oro y la plata el oro como tiene un componente monetario principalmente monetario y luego un componente industrial es bastante diferente de la plata que tiene principalmente un componente industrial y luego una parte monetaria y luego la mayoría de las commodities que realmente tienen como una son de naturaleza deflacionaria o sea su precio va a tender siempre a menos entonces cuando la gente está viendo el mundo desde una perspectiva de solo buy and hold o sea ya no de que no vas a hacer ningún tipo de gestión táctica y que vas a dar una asignación fija ahí es donde yo por ejemplo prefiero el oro que otra cosa pero eso quizás es una selección personal ahora en una parte táctica en la que yo sé que de alguna manera sí que se van a mover esos porcentajes ahí sí que creo que tiene más sentido incluir varios tipos de exposición al mismo escenario económico estoy oyendo un ruido un poco raro desde el fondo no sé si vosotros también estoy bajando mi escritorio no se preocupen todo está bien ah joder qué nivel vale y la otra y la otra pregunta ahora se me ha vuelto a olvidar perdón te la voy a leer literal algo con tips ¿no? no 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 a ver de Manuel acciones para protegerse de la inflación ah sí sí vale bueno a ver históricamente no la realidad es que históricamente no porque volvemos a hablar vale pues porque volvemos a hablar de que la inflación es una cosa muy muy amplia ¿no? una inflación moderada sí que se daría el caso creo que has explicado ¿no? que era como que bueno pues al final eso entra dentro de la producción de la empresa y entonces pues más o menos o sea eso tiene sentido y de hecho se puede cumplir cuando la inflación es moderada cuando la inflación se dispara y además no la prevés eso es disruptivo para o sea para todo para los para las cadenas de producción para el supply para la logística para todo entonces en esos escenarios no es tan favorecedor para las empresas las empresas no pueden incorporarlo rápidamente y luego hay otro tema que es que es verdad que la inflación afecta a las empresas pero lo que más afecta a las empresas es si tenemos crecimiento o no lo tenemos o sea eso es muchísimo más importante que la inflación entonces al final eso acaba dominando y si tú tienes una inflación moderada pero tienes una recesión pues da igual porque no tienes quien te vaya a comprar no tienes clientes entonces eso acaba afectando mucho más entonces creo que además no sé dónde lo he visto hace poco pero creo que algún en Twitter se ha compartido una gráfica que venía a ver como los escenarios de inflación y crecimiento creo que ha sido Carlos de Icaria quien lo ha puesto una gráfica en la que se veía como efectivamente es que ni siquiera empíricamente observamos que eso haya sido así aunque en algunos casos sí que pueda ser sí o sea en términos de acciones hay ciertas acciones que obviamente pueden bueno claro es que luego tienes que ir a cada una si funciona pero no pero como dices depende de la velocidad y acuérdense el crecimiento de una economía y los latinoamericanos se pueden decir eso depende mucho de cuánto puedes planear de acá 6 meses 12 meses si la inflación está subiendo como en Lima en el 89 7000% al año entonces no hay planeamiento no puedes planear no hay negocio la gente para y dice vamos a ver cómo sale todo para de ahí empezar a hacer más planes de crecimiento entonces cuando hay inflación que está fuera de control el crecimiento también baja el crecimiento de la economía baja y la única manera directa de protegerte es a través de commodities y oro y si existen lo que no existieron en los 70 los tips claro y luego la duda siempre Brown que además era un libertario en alguno de los libros no comenta que también está esa otra duda de que en el momento en el que se descontrola realmente tú confías en que en el estado no vaya a cambiar las reglas de juego de repente en el el fine print de la letra pequeña de ese documento no lo van a cambiar si se está viendo ahora con algunos ETF es que de repente vamos a cambiar ahora la normativa de repente un viernes por la tarde cambiamos el prospecto habría que ver qué pasa no están testados en un realmente han llegado a estar a existir los tips en un escenario de hiperinflación realmente no porque se crearon después no están testados los tips fueron creados en 1997 por el gobierno americano este empujado mucho por Ray Dalio de Bridgewater ellos crearon el concepto y lo empujaron por el gobierno entonces es relativamente es una tecnología relativamente nueva vimos inflación en del 99 al 2007 en el cual o sea si había inflación pero inflación con crecimiento con crecimiento no era inflación en los 70's el dólar el poder de compra del dólar americano cayó al 50% en 6 años en contraste con el tipo de de inflación que hubo en los 2000 que era más industrial era demanda de productos era crecimiento y era gradual y de hecho que los mejores retornos que pudiste adquirir ahí era comprarte oro commodities y acciones mundiales que están basadas en commodities ¿no? claro o sea emergentes etcétera ¿no? claro yo hice un un risk parity una prueba hasta el 1925 y en vez de usar oro porque oro estaba al parco del norteamericano agarré las mineras de oro durante esa época y efectivamente funcionaron o sea lo único que hizo plata durante la depresión fue los bonos y oro y los gold miners y en épocas de inflación también los gold miners entonces de hecho que hay algo ahí para continuar protegiendo contra inflación genial pues si os parece vamos al siguiente bloque que es relativamente similar pero queríamos hablar del tema de la secuencia de los retornos y la importancia que tiene diversificar precisamente por esto porque a veces decimos no es que hay que diversificar entre factores entre asset allocation entre puntos de entrada incluso entre factores entre las formas en las que los mides pero es que todo esto viene de que la secuencia de retornos si no está diversificada te estás exponiendo a un riesgo que quizás ya no te vas a recuperar y de hecho Rafa lo estoy comentando en su momento aquella presentación que tú tenías o bueno podcast Rodrigo que hablabas de una época de 30 años las cuales esa época habría sido de un 8 y pico de crecimiento y sin embargo había sido 0% al principio 16% de media al final y como dos personas que se retiran en la misma época viviendo escenarios completamente distintos y bueno uno es terrible y otro es maravilloso la secuencia de retorno es lo más importante y eso es pura suerte especialmente cuando estás dependiendo de un tipo de inversión en equities creo que fue el 81 al 97 algo por el estilo el retorno promedio fue 8% pero en los primeros 16 años fue 0 y los últimos 16 años fue 16% y si uno se retira al comienzo y estás sacando dinero cuando no te está dando retorno cuando estás a 0 te quedas sin plata en 7 años algo por el estilo pero si tuviste la suerte en promedio es 8 obviamente pero si tuviste la suerte de tener los 16% anuales por la primera etapa de tu retiro y después 0 en la segunda etapa de tu retiro terminas muriendo dándole 3 millones de dólares a tu cartera a tus hijos entonces mismo retorno promedio pero la secuencia misma cartera todo igual entonces eso es lo que mucha gente no entiende cuando hablamos de equities tenemos ahorita con el mundo que tiene pocos retornos necesitamos tener un 4% anual para poder tener un buen retiro etcétera tenemos que poner 100% de nuestros dólares en nuestra plata en equities porque bonos nos están en 0.7% desafortunadamente esa esperanza de tener un retorno positivo a veces no pasa por décadas lo vimos del 2000 al 2010 o sea no tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta que nos puede ir muy mal en nuestro retiro entonces ¿cómo minimizas las chances de que tengas 10 años de poco retorno? aquí luego hay una cosa que siempre te suelen decir que es bueno claro porque tú haces dólar cost averaging pero en euros en nuestro caso claro como vas poniendo poco a poco pues realmente te da igual yo siempre digo claro siempre que tú empieces de cero en el momento en el que tú ya tienes un patrimonio y la cantidad que tú aportas ya no es tan relevante pues entonces empieza a ser un problema y creo que también una cosa que pasa mucho en internet en twitter o en grupos en nuestro grupo de telegram etcétera es que la mucha gente que se está incorporando interesando en redes sociales a la inversión es joven y entonces tiene esa perspectiva pero se olvida de que bueno pues hay mucha más gente invirtiendo y mucho más dinero que no es joven y que ya tiene un patrimonio acumulado yo tenía clientes que adquirí en 2009 que en 2008 fue su año de retiro y su cartera cayó 50% el día el mes el cuarter antes de que se retiren y habían hecho dollar cost average en toda su vida habían hecho lo correcto pero su asesor anterior los ponía en 100% equities y aparte eran en Canadá todos ponen la plata en los bancos porque los bancos dan dividendos y son blue chip y son súper seguros ellos cayeron entre 55 y 75% ese año te imaginas la gente que pensó que eso era seguro que había hecho todo el cost averaging pero su cartera el año antes de retiro cayó 50% y mucha gente dice bueno si me voy a retirar ya no más o sea paro acá pongo todo en cash y se quedaron o sea cerraron el año con cash y una pérdida de 50-60% mucha gente le pasó eso entonces no solamente es importante la secuencia de retornos por la matemática sino por la parte psicológica aquí además pasa una cosa curiosa un día hablándolo tú y yo Rodrigo el tema por ejemplo un sistema tipo dual momentum simplemente el hecho de empezar a invertir o tener tu señal a final de mes o principio de mes puede hacer que en dos años distintos un inversor tenga un más 15 y otro menos 15 es que esa diferencia ya se lastra durante años o bueno ya no te digo dual momentum es que entre 11 o 12 y ya está sabes entonces parece una tontería decimos no es que hay que diversificar también en el tipo de señales hay que diversificar en el momento de entrada pero es que eso en ciertos momentos sobre todo en señales tipo on off la diferencia de beneficio de pérdida en un año puede ser abismal o sea puede ser pues estar arrastrándolo una década sí que es cuando la simplicidad te lleva a la fragilidad pero que es que no es es que no hace falta irse a una estrategia que dual momentum habrá gente que sabrá lo que es pero otro le parecerá chino es que una cartera de renta variable y renta fija yo leo muchas veces mira tú pones esta cartera y rebalancea el día de tu cumpleaños eso es un consejo muy malo es un muy mal consejo y se escucha un montón el día de tu cumpleaños si da igual no da igual si lo hemos comprobado Ignacio y yo tenemos un articulillo muy simple explicándolo no da igual si tú rebalanceaste tu cartera porque cumplías años en febrero o en marzo de este año habrás visto que la diferencia habrá sido importante y hay momentos en los que nos salía no me quiero inventar ahora la cifra pero la diferencia de rentabilidad era bastante dramática no es un buen consejo ese y sin embargo es una cosa que se escucha muy frecuentemente yo la escucho muy frecuentemente si entrego el mejor mes o el peor más voy a compartir algo de nuestro amigo Corey Hofstein entre nosotros sacamos un un índice que trata de minimizar la cantidad de decisiones que tienes que tomar explícitas y parte de la presentación es esto entonces qué qué tipo de retornos esperas cada año estamos en los años 2009 al 2018 dependiendo de qué mes decides tener lo que se llama el lockback o sea si los últimos seis meses si está positivo o negativo equities versus bonos me meto si están negativos si está negativo compro bonos si está positivo compro equities y dependiendo si estás usando los últimos seis meses siete meses a doce meses mira el rango de retornos que uno tiene entre 19% a 9% en azul ves los mejores retornos y en naranja ves los peores retornos creo que no estamos viendo tu pantalla ¿están viendo? Ani ¿me interesa compartir el pantalla? me avisa ah sí este lo he visto ahora sí lo he visto básicamente acá a la izquierda año de 2009 al 2018 acá en la parte de arriba muestra qué tal atrás estás viendo para tomar tu decisión si vas a estar invertido en el mercado o no entre seis meses y doce meses y todo es momento cuando alguien dice qué tipo de decisión táctica estás tomando estoy usando Trend estoy decidiendo a través de Trend bueno dependiendo si estás usando el de MebFavor que es de diez meses o el de Antonacci que es de doce meses o el no sé quién de seis meses vas a tener resultados drásticamente diferentes pero todos tienen el mismo concepto quiero salir cuando el mercado está cayendo y meterme cuando el mercado está subiendo entonces ¿cómo decides? ¿cuál va a ser tu cumpleaños va a ser más al año va a ser el dieciséis del mes y dependiendo de lo que haces vas a tener tu cartera va a tener diferentes o sea drásticamente diferentes resultados es muy curioso esto perdón un segundo Rafa si te fijas entiendo bueno en naranja son los peores años pues la mayoría de los peores años coincide justo pegado a la mayoría de los mejores años nueve con diez un sistema así se te desliza un poco y diez meses te la juegas al peor año por estar buscando el mejor año es un riesgo importante totalmente en el 2010 la diferencia entre usar nueve meses versus diez meses era menos nueve por ciento versus más doce por ciento ¿no? entonces es importante diversificar tus señales ese es el punto de esta presentación que hicimos ¿no? sí a mí esto siempre me llama la atención cuando alguien hace un backtest lo primero que miro es esto a ver sobre todo cuando es algo táctico normalmente ¿vale? ¿cómo son las señales? no, es que he encontrado el parámetro que me da el parámetro exacto que te da la máxima rentabilidad con los datos que ya tenías ¿no? ah, muy bien estoy seguro de que va a ser el mismo exacto el que va a funcionar en los siguientes días ¿no? es que es un poco sí y es importante diversificar es importante diversificar tus señales o sea, este es el tema de tener una señal ¿no? acá está lo que estarías invirtiendo si es que creo que acá estamos usando 12 meses lo que usa Antonacci ¿no? entonces ves que en cada momento tienes 100% de certidumbre que vas a hacer plata en una acción entonces la pregunta que yo siempre he hecho es ¿cuándo hemos tenido en el mercado el pensar que tenemos algo 100% por seguro? o sea nunca tienes que tener un poquito de humildad en el mercado si agarras y usas diferentes métodos de entre dos meses a 18 meses con moving averages etcétera etcétera que esto es lo que hicimos en nuestro papel vas a terminar con una un cambio de hacer clases que son un poquito más humildes ¿no? hay momentos que tienes siempre pero es más gradual estás diciendo ya creo que 60% chance de que sea equities americanos 30% que sean equities internacionales y 10% que sean bonos o sea un poquito más de humildad y eso lo que crea es un poquito más de balance acá lo que hemos hecho es todos los resultados en orden de peor a mejor esto se llama un chart de piano y lo que termina pasando cuando usas todas las señales es que la línea maría demuestra que tienes un sharp ratio que es retorno por unidad de volatilidad de los más altos sin tener que tratar de adivinar en adelante cuál de los parámetros van a ser los ideales una pregunta Rodrigo en esta slide que esto es algo que me preguntan a mí bastante cuando estás mejorando el sharp aquí no estás mejorando porque mejoras la rentabilidad sino porque bajas la volatilidad ¿cierto? baja la chance baja la chance de que tienes un evento de equivocarte acá es las peores cinco caídas de un portafolio cuando usas cualquiera de estos tienes caídas entre 22% y 12% cuando los usas todas las señales terminas teniendo una caída que es en el punto 99% o sea de las mejores en términos de manejar tu riesgo y no tener que predecir cuál de estas señales es la mejor es que yo creo que un problema conceptual que tiene esta idea de diversificación temporal o no sé cómo llamarlo la verdad la suerte con el timing de cuando tomas una decisión que puede ser otra vez si nos vamos a lo más fácil el rebalanceo de una cartera buy and hold porque buy and hold es buy, hold y rebalancear no suele ser buy, hold y nos olvidamos entonces ese rebalanceo introduce un punto de suerte en el momento en el que haces el ajuste y yo creo que el problema que tiene para mucha gente entender esto es que es un tipo de riesgo que muchas veces no se ve entonces tú puedes estar gestionando ese riesgo y alguien que no lo gestiona pues no se materializa el riesgo entonces tú parece que estás haciendo una cosa que no sirve para nada es que estás añadiendo complejidad innecesaria no estoy añadiendo complejidad innecesaria me estoy protegiendo de un riesgo que puede que no se haya materializado pero que no aparezca no quiere decir que no exista y sobre todo hacer como que no existe no lo hace desaparecer eso sobre todo pero es que es difícil de entender esto es difícil de entender cuando uno toma decisiones basado en lo que pasó versus lo que es lógico es un problema o sea en marzo el lookback de 10 meses te sacó a finales de febrero y eso es creo que lo de Mep Favors o sea todo el mundo que hizo lo de Mep Favors estaba feliz de la vida una persona que usó diferentes especificaciones yo tengo una persona que usaba algo diferente porque había encontrado que el usar 13 meses le funcionaba mejor porque le funcionó mejor en el 2008 y obviamente no salió a tiempo y cayó todo y después salió efectivo en el momento inadecuado después de ese evento cambió su sistema de 13 meses a 10 meses claro pero es que eso es a posteriori agarró ruido y lo tomó como señal entonces hay mucho ruido en todo lo que es el mercado de nuevo tratando de simplificarlo empezamos con la idea que no tenemos la capacidad de tomar estas decisiones y ese es un portafolio diversificado estructuralmente sea el Permanent Portfolio o Risk Parity y de ahí lo que estamos hablando ahora es ya usar ciertos parámetros para decidir cuándo deberíamos quedarnos o salir o minimizar o incrementar un portafolio yo no estoy a favor de tratar de usar Global Macro Fundamental para tratar de predecir lo que va a pasar con un mercado en el futuro lo que sí sabemos que funciona es algo más disciplinado sistemático en el cual dices ya estas son las reglas que vamos a usar para tomar estas acciones de disminuir o incrementar las posiciones de nuestro Risk Parity Portfolio basado en la teoría de de Behavioral Finance de Momentum de Trend yo preferiría tener esos Tilts que tratar de predecir que va a haber inflación y quiero darle más oro es observar y cambiar es lo más lo más obvio para mí para una persona que ya tiene su portafolio básico diversificado yo aquí muchas veces me gusta explicar que digamos que así como sabemos que hay diferentes escenarios económicos y hay distintos activos que se ven favorecidos en cada escenario económico también tenemos distintos entornos de mercado y en los distintos entornos de mercado las diferentes maneras de gestionar tu cartera que puede ser con una estrategia de reversión a la media como podría ser algún tipo de rebalanceo o con seguimiento de tendencias pues también se ven más o menos favorecidas porque hay veces el otro día leí el paper que me enviaste de hace tan mucho tiempo que me pareció muy divertido sobre el doctor Jekyll y Mr. Hyde como el mismo mercado tiene momentos en los que simplemente viendo el gráfico ya ves que hay momentos en los que hay tendencias prolongadas sostenidas en el tiempo mercados bastante tranquilos y de repente hay momentos en los que eso se vuelve loco y me hizo mucha gracia que no lo sabía que simplemente ver medir creo que era la volatilidad cuando los precios están por encima de una media móvil más o menos medio plazo pero es que luego yo lo comprobé con distintos dije voy a hacer el mismo experimento con 100 días con 150 con 250 para ver si era otra vez un tema un poco casual y no lo que ves es que efectivamente hay momentos en los que los mercados tienen un comportamiento hay un entorno de mercado definido y hay entornos de mercado donde la cosa es más volátil y lateral entonces hay cosas que funcionan más cuando los mercados son volátiles y laterales estrategias de gestión realmente de la cartera y estrategias de gestión que funcionan mejor cuando hay tendencias prolongadas en el tiempo que pueden ser positivas pero que también pueden ser negativas y entonces ahí es donde entra ese componente táctico que yo creo que da un pasito más también de nuevo en el sentido de diversificación y también en el sentido de que como no sé la gente dice es que si haces algo táctico estás intentando predecir no, no, no lo que no sé es qué entorno de mercado me voy a encontrar y entonces utilizo distintas estrategias de gestión de riesgos porque para mí risparity o trend es una estrategia de gestión de riesgos no es una estrategia de optimización y de predicción en ese sentido de que sé lo que va a pasar y por eso hago esto si las utilizas como estrategias de gestión de riesgos yo creo que es un paso más en el camino de una diversificación más verdadera más real y luego ya el siguiente paso es además hacerlo con gradualmente a mí me pasó lo que tú dijiste cuando mis primeras señales en febrero en la parte que gestiono con una cartera trend en River Patrimonio me empezarán a indicar salidas lo mejor hubiera sido que el primer día hubiera salido pero no es pero mi estrategia no es eso ahora yo sé que hubiera sido mejor al 100% claro entonces ahora que voy a hacer cambiar la estrategia para decir no ahora la cambiamos no pues mi estrategia gradualmente salió y gradualmente volvió a entrar eso me hizo en este escenario perder algo sí me hizo perder algo en algunos activos porque no en otros en oro me hizo mantenerme invertido y me vino bastante bien pero no tiene sentido que cada vez estés buscando el gran parámetro lo que sí que tiene sentido es que cuando ves que esos entornos de mercado se materializan si tú puedes protegerte pues que lo hagas paulatinamente ¿no? es interesante esa idea porque cuando hablas de cosas tácticas especialmente en digamos en algo como gem lo de en el cual tienes estás cambiando tu exposición a ciertos mercados desafortunadamente diversificación sea diversificación estructural o diversificación de táctica diversificación funciona aun cuando no quieres que funcione y el gran tema es que me puse a ver a ver tactical equity que es lo que nosotros hacemos ahí en esta página web ¿cuántos años tactical equity fue mejor que las opciones que tenía? las opciones eran emerging markets o sea países emergentes países desarrollados Estados Unidos y bonos ¿en cuántos años fue el número uno? que le salió perfecto el cambio táctico para sacar básicamente en los 30 años creo que una o dos veces porque estamos usando señales como tú dices para minimizar el riesgo de secuencia de retornos es que por definición es muy difícil que ganes en el corto plazo lo que logró ese portafolio es las caídas duras las disminuyó y las subidas fuertes también las disminuyó era básicamente estaba en el medio cada año o un poquito más arriba y año tras año tras año lo que terminamos es con una secuencia de retorno más tranquila sin la caída fuerte y suficiente exposición táctica a equities cuando les iba bien que fue mejor que tener un portafolio diversificado estructuralmente pero en cualquier momento vas a querer matarte porque está una parte de tu portafolio le está cayendo duro cuando podrías haber tenido 100% de tu portafolio en otro lado que le va bien ese es un problema psicológico pero si me gusta ese framework en el cual el táctico es gestión del riesgo claro quiero hacer si me permite Rafa una pregunta ahora que habéis introducido el tema de los portafolios de táctica de la set allocation una pregunta también nos ha traído de twitter que es qué opciones hay ahora que que el mercado de bonos tiene pinta de ser bajista y que desde luego no va o parece que no va a rentar tanto como ha rentado en los últimos años el TLT casi de espectacular que casi parecía renta variable qué opciones habría para una una estrategia de este estilo a complementar o a hacer de contraposición con la renta variable o sea te refieres a el risk off el risk off en un táctica de la set allocation teniendo en cuenta que los bonos quizás ya no van a ser la mejor opción vale vale ya te he entendido bueno yo creo que hay dos hay dos partes la primera creo que es que yo siempre que he visto una estrategia tipo o renta variable o renta fija de largo plazo siempre me ha llamado un poco la atención porque decía a ver es que el risk off asset se ha comportado mejor que el risk on asset o sea de hecho hay una anécdota muy divertida que es que la famosa apuesta de warren buffett con los hedge funds warren buffett bueno para los que no lo sepan warren buffett apuesta con un hedge fund que el sp500 una estrategia pasiva un índice va a batir a otro inversor que no recuerdo quién era que selecciona una serie de hedge funds o sea un fondo de fondos de distintos hedge funds y al final gana warren buffett y tal y lo que habían hecho es apostar una cantidad de dinero cada uno y luego pues ganó buffett y lo dieron a una ONG pero lo que nunca cuentan que no sé a quién se lo he oído esto pero luego lo comprobé y me pareció muy divertido es que quien realmente ganó fue que el dinero que decidieron apostar uno apostó un millón de dólares y era otro otro creo que es así o no sé qué cantidad era lo pusieron en en bonds o sea lo pusieron en TLT y el TLT ganó al sp500 y al fondo de fondos o sea que al final el verdadero ganador no fue warren buffett el verdadero ganador fue la apuesta de risk entonces a donde voy con esto es que yo siempre que veía esas estrategias decía hombre me parece un poco tramposillo irte a ese activo no lo considero un activo tan risk off tendría sentido por ejemplo que cogieras pues bonos con un vencimiento un poquito más corto eso lo veo más más de menos riesgo y además se comportarían mejor en un entorno complicado o sea les afectan menos por ejemplo los cambios en los tipos entonces eso sería una primera parte y luego la segunda parte de la respuesta sería que ya que te pones hacer algo táctico bueno pues puedes ser táctico en la parte de estoy pensando táctico pensando en la típica estrategia que estarán pensando para este para este caso que sería algo tipo de momentum o algún algún tipo de estrategia así de 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 me imagino que va por ahí el tiro ya que eres táctico en la parte en la parte de risk on puedes ser táctico también en la parte de risk off hay otros activos que puedes escoger tácticamente para protegerte no sólo tienen que ser bonos es que volvemos a lo mismo si te si partes otra vez de que hay mundo más allá de acciones y bonos pues entonces podrías hacer dos cestas risk on risk off gestionarlas tácticamente y entonces ver qué pasa y luego la otra opción es simplemente tenerlo las dos en la cartera y gestionar el peso en el que estás en uno en otro no tienes por qué estar siempre 100% una cosa 100% la otra y ahí de nuevo entra pues eso podrías hacer risk parity podrías hacer algún tipo de de bueno no sé se me ocurren así a bote pronto estoy diciendo tonterías pero que puedes hacer muchas cosas pero que no no tienes por qué hacer sólo acciones y bonos puedes incorporar oro por ejemplo en términos de de trend y momentum o sea no ha pasado no es necesario cuando esa es la diferencia entre hacer un backtest y ver lo que pasó y solamente crear un una estrategia en la cual lidia con ese pasado de los últimos 30 40 años versus tratar de usar tu imaginación y decir qué pasa si es que claro bonos son peores que cash entonces puedes hacer con el mismo tema de gem o sea si equities caen bajo los últimos 12 meses compra bonos sólo si bonos también están en una tendencia positiva si no están en una tendencia positiva entonces cash el otro tema es ya yendo más allá de equities y bonos como les mostré en los 70 las razones por las cuales renta fija y equities caen al mismo tiempo muchas veces tienen que ver con inflación muchas veces la correlación viene a través de la inflación y lo que funciona muy bien en tu portafolio táctico es usar oro donde les va mucho mejor que oro o commodities o lo que puedas hacer entonces no solamente tienes que risk off en una en un mundo inflacionario muchas veces tampoco es efectivo lo tienes en cash y tu portafolio nominal en tu cuenta de ahorros está tranquila pero tu capacidad de comprar productos internacionales está siendo cortado por la mitad entonces tenemos que esa idea de que cash es cero riesgo como peruano que tuvo que largarse Lima e irse a Toronto por hiperinflación y perdió todo por eso toda su familia nuestra familia perdió todo por esta inflación lo tengo muy claro que el no tomar una posición en el mercado el tenerlo en efectivo es un riesgo muy grande y diversificar globalmente siempre es el único es la única posición neutral de hecho no tomar una posición en el mercado y tenerlo en cash es tomar una posición muy agresiva muy agresiva yo de hecho tengo una anecdotilla graciosa que es que mi primera cartera variable que yo llamo cartera variable el 5% de mi dinero con el que me permito hacer alguna cosa un poco experimento Bitcoin GameStop exacto ese tipo de cosas WallStreetBets estoy ahí muy metido con un nick irreconocible claro Gonzalo Ortega punto sí exacto nombres y apellidos me he puesto bueno pues mi primera mi primera cartera variable que me hice así un poco para jugar casi era un tactical permanent portfolio lo que pasa que se pasaba tanto tiempo invertido en stocks que lo dejé de dije esto es que no es ni divertido porque está siempre esto no es divertido entonces dejo de hacerlo y hace poco con la pregunta de alguien me acordé un poco eran unas reglas una cosa muy simple oye pues en un activo en el otro o sea o cash o oro o bonos o renta variable pero nada más 100% un poco bestia la verdad pero el otro día hice la simulación entré para ver qué hubiera pasado y hubiera funcionado perfectamente y dije joder fíjate es la parte emocional la parte más difícil sí sí totalmente bueno chicos si os parece vamos a pasar a otro bloque porque ya llevamos una hora y cuarto y quedan muchas preguntas de la gente que nos está haciendo yo tengo alguna también para Rodrigo si luego me dejáis el lado sí hombre claro vale sería hablar un poco del tema de la fiscalidad y las comisiones en la implementación de estrategias sobre todo desde un punto de vista europeo y en este caso español que es probablemente la mayoría de la gente nos está escuchando y aquí traigo una pregunta de Hugo que habla sobre las bueno la pregunta es para ti Rafa de hecho Rodrigo pero vamos es que estrategias o herramientas de las que utiliza Rodrigo implementarías en River en caso de que no existieran trabas regulatorias o por ejemplo no tuvieras las comisiones que tenemos aquí la fiscalidad fuera similar a la que hay en Estados Unidos en la que tenemos aquí y actualmente que los fondos están mucho mejor tratados etcétera no sé si alguna cosa imagino que un rebalanceo más frecuente o algo así que querrías incluir en los fondos realmente es decir las condiciones que yo tengo dentro de los fondos de inversión son bastante buenas te permiten hacer rebalanceos frecuentes y creo que el otro día comentando en Twitter creo que con Omar que es un miembro del grupo muy activo también y que creo que le contestabas tú Rodrigo claro él hablaba de que un retail cuando hace una operación esa idea de que rebalanceos frecuentes más frecuentes más pequeños es mejor realmente en esa idea es mejor y no aumenta la rotación pero claro si te cobran por cada operación que haces ese es el problema no lo puedes hacer la verdad es que no lo puedes hacer en un fondo de inversión en el momento en el que ya tienes un patrimonio amplio en el que el coste de la operación ya es bastante ridículo casi pues sí que te lo puedes permitir entonces en ese sentido yo creo que desde el fondo de inversión no estoy limitado lo que sí que te limita bastante en la normativa UCITS a ver también es verdad que es porque los fondos son UCITS ¿por qué son UCITS? porque los fondos UCITS son los que el cliente retail la mayoría de las personas pueden comprar si tú te haces un fondo de inversión libre como su propio nombre indica puedes hacer un poco lo que quieras lo que pasa que comercializarlo es muchísimo más difícil y sobre todo si empiezas como yo hace dos años con tres seguidores en Twitter que eran mi madre mi hermano y un amigo si no te conoce nadie es imposible que saques ese vehículo y que seas capaz de comercializarlo dicho eso yo creo que al final solo cambiaría la última parte o sea la parte de cuáles son los legos que acabas utilizando para componer la cartera pero la respuesta está creo que la tienes un poco en la academia si te vas al mundo académico por ejemplo cuando hablamos de momentum yo por ejemplo puedo utilizar un ETF que utiliza momentum pero no puedo hacer long short momentum ni long momentum y le quito el mercado o sea no puedo tener exposición solo a ese al factor no sé si me estoy explicando Rodrigo pero no 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 sí 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 o sea tienes que tienes que no te deja claro yo no puedo hacer hay algunas cosas que seguramente el último paso o sea los los building blocks los ladrillos los ladrillos de finales la visión del mercado sería la misma la filosofía sería la misma mi manera de implementarlo sería la misma seguramente si yo tuviera la capacidad de escoger mejores piezas con las que hacer eso pues lo haría de otra manera y algunas de esas ideas que simplemente son las que están en el mundo académico pues cuando tienes los recursos para poder implementarlo lo puedes hacer pero yo no tengo esos recursos yo al final tengo los recursos de un selector de activos no tengo la capacidad de crear mi propio mi propio mi propia exposición yo creo que vosotros sí que tenéis esa capacidad que construís vosotros vuestras únicas herramientas todo el hacer lo que quiero para mi para mi portafolio mi familia y lo que termina siendo es un tercio de mi portafolio es risk parity pero usando futuros porque tenemos setenta y pico diferentes mercados mundiales mercados a los que exponerte puedo exponerme entonces eso me da un nivel de diversificación que hemos escrito en nuestro papel que es aproximadamente trece diferentes apuestas ortogonales pero literalmente diferentes ese es el problema yo creo en el que yo tengo limitación y cuando tienes pero bueno es un mundo ya más complicado es futuro entonces tengo un tercio de mi portafolio cien por ciento de mi portafolio en risk parity y después uso palanca para doscientos por ciento más usando long y short no solamente trend no solamente momentum sino también mean reversion seasonality ¿cómo se dice seasonality en castellano? estacionalidad estacionalidad este carry volatilidad ya entonces tengo esa parte que da o sea lo que se llama portable alpha y encima de eso tú tienes uno de los grandes dilemas con cualquier portafolio es que especialmente táctico lo que estoy hablando que es long y short y en el risk parity es que en algún momento cuando el caos es tan grande en los últimos el risk parity le fue muy bien desde febrero hasta 18 de marzo del año pasado el 19 al 22 fue cuando había tanta demanda para efectivo nadie quería jugar el juego y había demasiada gente tratando de vender que hasta oro y bonos soberanos le fue mal ¿no? y ese es un momento de falta de liquidez y la única cosa que te puede proteger ahí es tener una exposición a volatilidad y hay instrumentos en el mercado futuro que son los VIX que básicamente te da exposición de cuánto subió la volatilidad del mercado entonces esa es la tercera parte que tengo en mi portafolio y la última parte es la parte oportunística cosas por ejemplo como la volatilidad del mercado estuvo lo más bajo que habíamos visto básicamente en la historia en febrero del año pasado puedes comprarte opciones muy baratas que si no pierdes y no pasó nada no pierdes mucho pero si ganas ganas bastante ahorita estamos viendo lo mismo la volatilidad de renta fija corporativa el HIG está lo más bajo que lo hemos visto en décadas y entonces te cuesta nada comprarte opciones para eso desde ahí puedes poner una apuesta chiquitita en la cual si no termina pasando 12 meses y no pasa nada no pierdes mucho pero si sale sale entonces esos cuatro componentes es lo que yo he logrado hacer para mi portafolio y para mis clientes y nuestro exchange rate fund en Canadá nuestro fondo mutuo en Estados Unidos y nuestros hedge funds pero para una persona privada tienes razón o sea el tratar de hacer ensembles o sea de varias diferentes maneras de entrar y salir si te están cobrando 8 dólares cada vez que entras y 8 dólares cada vez que sales no vas a poder hacerlo pero me pregunto hablamos de esto en Interactive Brokers en España te cobran por compra y venta o te cobran por la cantidad de acciones que estás comprando y vendiendo o sea es comisión por acción o es comisión por actividad es porcentaje si no me equivoco pero hay un mínimo hay un mínimo supongo que dependerá un poco es que bueno lo mismo depende de tu volumen claro depende de tu volumen bueno por eso existimos pues o sea desafortunadamente si quieres tener un poquito menos riesgo de timing en tu propio portafolio tienes que conseguir buenos fondos que estén haciendo lo que bueno lo que tus valores en los cuales tus valores se alinean a eso y si acá tenemos una audiencia que quizás son individuales que lo van a hacer por el resto de su vida y es lo que les gusta y les gusta aprender un poco más para hacerlo por su cuenta chévere pero hay mucha gente acá que de repente dice me alineo me gustaría hacerlo no puedo entonces estoy dispuesto a pagar un por ciento al año para tener esa esa actividad y así se hace así se crea esa industria yo tenía yo tenía una duda entonces que preguntarte rodrigo porque la continuación de lo que yo iba a decir es que hay una cosa que yo siempre he pensado que faltaba en una o sea que por ejemplo digamos que en esa parte de crash de liquidez ¿no? bueno crash de liquidez hay un crash porque falta liquidez claro eso es lo que lo que Brown de alguna manera dice bueno como esto podría pasar pues tengo efectivo ¿no? entonces eso es lo que hace que la cartera sea conservadora al final eso baja tu exposición a riesgo y entonces pues bajas el el retorno esperado de la cartera ¿no? pero cuando ya no tienes cash o ya no tienes tanto cash o solo lo tienes tácticamente ¿no? y cuando pues por ejemplo las tendencias no son prolongadas en el tiempo no son una caída tipo no sé 2008 o una caída bueno es algo más como lo que ha pasado este año o sea es un flash crash ¿no? ahí una estrategia de tren no te cubre y entonces hay una última parte de la de la curva que eso es lo que no te protege ¿no? entonces ahí yo siempre siempre le he dado una vuelta a eso de qué manera se podría incorporar de nuevo tienes el problema de que con una estrategia o sea bueno que es o muy caro porque siempre tienes que estar haciendo coberturas eso es muy caro y al menos para hacerlo como una como una asignación de activos estática o algo parte constante de tu portfolio lo veo complicado sé que Faber tiene su portfolio su ETF tail ¿no? que bueno ha funcionado en este marzo pero sabes que es una pérdida segura entonces tampoco lo tengo claro luego sé que el otro día entrevistasteis en Resolve es Nancy Davis ¿no? que tiene esa idea de también long volatility en renta fija en vez de en equities entonces bueno ahí la verdad es que hay opciones en el mercado para hacer eso y yo estoy cada vez que veo alguna cosa las estudio las mando a normativa y en normativa me dicen que de qué les estoy hablando o sea que al final que sepáis que yo estoy a ver yo yo intento empujar los límites de la normativa hasta donde me dejan eso que lo sepáis pregunto todo pero hay cosas ahí que son interesantes piénsalo de esta manera ya te acuerdas que lo que hablamos era el crecimiento o la inflación y el crecimiento ok desafortunadamente hay una tercera dimensión que es liquidez y lo que estamos haciendo con esta diversificación es diciendo cuando el crecimiento es absurdo no voy a participar tanto en ese crecimiento porque tengo estas otras acciones que me están sacando o sea quiero tener una posición neutra en el crecimiento quiero tener una posición neutra de inflación desafortunadamente el portafolio Harry Brown el portafolio no tiene una posición neutra de liquidez cuando hay bastante liquidez en el mercado todos ganan oro gana commodities gana renta fija gana equities gana si quieres una posición neutra no te mereces ese retorno exceso durante esos años no te lo mereces no es neutro estás teniendo una tendencia que está fuera de tu control y cuando cae fuerte como cayó en marzo como cayó a finales de octubre 2008 y hay esa falta de liquidez te mereces esa esa caída porque no te mereciste lo que pasó en los años anteriores entonces entonces cambia esto un poco ahora estamos hablando de la parte psicológica y la parte de tener una una serie de retornos más tranquila si llegas y logras a tener lo que se llama el tail protection en el cual los años que no te mereces esa liquidez excesa estás pagando por tener ese short volatility o ese long volatility estás pagando no te lo mereces estás pagando cuando viene esas opciones te pagan nada ese es el modelo la manera que yo lo tengo muy claro si lo quieres neutro ese es neutro ahora nosotros no me gusta la liquidez me gusta tener entonces si somos tácticos de cómo usamos volatilidad muchas veces tenemos cero volatilidad muchas veces estamos short volatilidad 1 o 2% pero cuando es hora de meternos fuerte en la volatilidad nos metemos hasta 10% porque risk parity y la diversificación de long short cubre la mayoría de la cola izquierda los eventos más bruscos y solamente tenemos que cubrir esos 2 o 3 días hay una última parte claro o sea que es un poco lo mismo que la volatilidad que la gente solo le molesta cuando le hace perder cuando la volatilidad le hace ganar eso a todo el mundo le parece fenomenal es que es muy volátil claro muy volátil hacia arriba o hacia abajo lo mismo con la liquidez entiendo entiendo vale pues si queréis vamos siguiendo con las preguntas que tenemos de la gente las que no podamos contestar porque yo creo que a las 2 horas te habría de cortarlo os las pongo por twitter y las vamos contestando por twitter vale porque si no podemos estar aquí bueno hasta mañana nosotros pero probablemente tú todo el día Rodrigo vale la última vez que nos reunimos comentaste sobre el factor skew y al respecto de esto me hicieron varias preguntas entonces ¿podría explicar brevemente a qué te refieres o cómo describirías el factor skew cómo lo calculas y qué ventajas tiene sobre otro tipo de factores? sí mira skew así básico es estamos tratando de hacer en cierto sentido lo mismo que mean reversion ¿no? estamos tratando de ver ¿qué es mean reversion? mean reversion es que tienes una acción que se ha ido parabólica y que está muy muy fuera de su promedio entonces el mean reversion la estrategia de mean reversion trata de de ver en qué porcentaje porcentaje está hasta el 90% ya vamos a hacer la mayoría de las veces no estás invertido en eso estás en cash y después lo ves haces short o haces long si te ha caído duro ¿no? skewnes estamos viendo la distribución de esa misma acción a diferentes fractales fractales no sé cómo se llama fractales fractales entonces puedes agarrar y tratar de entender la distribución en los últimos doscientos y pico días la distribución en los últimos doscientos y pico meses la distribución de quarters y ver ver cuál es la distribución promedio versus la distribución reciente y ese contraste es cuando puedes ver si tiene ha tenido una serie de días más positivos de lo que es usual para esa acción en el cual lo que harías es comprar menos de eso o hacer shorting o sea si tienes una serie de días positivos fuera de lo común y haces shorting de esa acción si tienes una serie de días negativos fuera de lo común y días long esa acción y como lo hacemos y saben de la entrevista que hice anteriormente usa diferentes métodos de medir eso usa diferentes time fractales de diferentes tiempos para poder tener un poquito de diversificación de señal y después diversificas más a través de todas las acciones que puedes hacer eso es un mean reversion en el cual siempre estás invirtiendo o long o short digamos que en vez de estar mirando la distancia a la media lo que estás mirando es la distribución de los retornos diarios de una acción eso es correcto entonces cuando se te ha desplazado la curva y si está desplazada la curva a la derecha o a la izquierda estás tomando la posición opuesta claro es que realmente skewnes en castellano es oblicuidad entonces es como de simétrico o como de asimétrica es esa es esa distribución es lo que estás viendo cuando cuando no es simétrica cuando se está yendo de la supuesta simetría es cuando estás detectando que ahí hay algo un poco raro igual que curtosis es el como de anchas son o exacto o sea que es un poco también una medida de la distribución de probabilidades de los retornos y te digo que en marzo fue difícil mantener la posición en skew compra más compra más compra más y te ha sido la mejor estrategia pero es la más difícil de implementar vale otras sobrefactores están tratados sobre la bocina de Antonio Martos él nos preguntaba yo creo que es una pregunta un poco más de qué os viene a la mente o qué qué te da más seguridad si un sistema de cualquier estilo me vale diversificado o táctica si no lo quieras basado en momentum o basado en estacionalidad que al final digamos el momentum es una forma más difícil de entender los retornos que hay muchas formas de explicarlo que si es que se ha infravalorado las noticias o que la gente tiende a invertir en lo que está subiendo porque está de moda bueno hay muchas teorías y la estacionalidad es mucho más tangible al final no deja de ser que funciona en ciertos periodos del año de forma sistemática entonces ¿qué te da más confianza? ¿qué crees que sería una mejor forma de acercarse al mercado? yo literalmente es que estacionalidad no lo he estudiado o sea que no no puedo no puedo hablar por estacionalidad porque nunca me lo nunca lo he estudiado yo siempre me he basado mucho un poco en la parte académica y creo que en el mundo académico por lo menos está bastante claro que momentum es la anomalía que es el el number one de 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 las anomalías del mercado y creo que además tiene una explicación yo es que soy además creo mucho en la parte conductual o sea me parece que si la explicación conductual me convence o creo que tiene más sentido es cuando más confío y creo que en momentum tiene una explicación conductual muy muy evidente igual que meanball también creo que tiene una explicación conductual muy evidente porque al final veo y este año me ha servido para refrendarme en esto que que los precios afectan a la mente de la gente o sea es lo que más afecta de manera más directa al comportamiento de las personas entonces esa es mi contestación porque no sé nada de esta semana estoy tratando de buscar una presentación que sería interesante pero básicamente la respuesta es no tengo una preferencia porque como o sea normalmente te puedo lo que iba a sacar es todas las diferentes los diferentes factores skew momentum trend value y qué porcentaje de retorno usando las señales de cada uno de estos cada año varían y no hay ritmo o sea está a veces es seasonality a veces estacionalidad a veces momentum a veces value entonces si no sabes cuál le va a ir mejor como siempre tienes la posibilidad de diversificar tus retornos es verdad que últimamente al value no le ha ido tan bien eso hay que decirlo claro pero hay un montón de cosas es que eso es justo lo que ha dicho antes Rodrigo es que la diversificación funciona incluso cuando no quieres que funcione o sea que es lo que decías el otro día value está funcionando súper bien en una cartera diversificada si estás diversificando entre factores value está haciendo lo que tiene que hacer que es funcionar de manera diferente a los demás y momentum lo está haciendo mejor y en otro momento cambiará esa película y será diferente también me parece un poco aquí habría que especificar mucho creo que la respuesta para mí también depende de los activos creo que estacionalidad funciona mucho mejor en activos que realmente puedes encontrar patrones estacionales a lo largo del año vamos Rodrigo yo no creo yo no creo no o sea tú puedes agarrar si entiendes la estacionalidad en renta fija por ejemplo hay estacionalidad te puedo mostrar en un cada año qué porcentaje qué meses del año vas a tener que hacer plata en renta fija y perder plata en renta fija dependiendo de qué país y dependiendo de cuándo cobran sus impuestos entonces por ejemplo en Estados Unidos les cae todos sus impuestos en marzo cuando el gobierno recupera esa plata lo pone en treasuries cuando están comprando treasuries y tienes un retorno abnormal positivo en treasuries durante esa época hasta que empiezan a gastarlo para para las obras nacionales pero entonces donde incluso esa estacionalidad esté más marcada o sea tú has encontrado un patrón estacional en un activo debido a algo pero hay activos que tendrán una estacionalidad muy poco marcada y no merecerá la pena operar por estacionalidad porque no tendrán patrones marcados y otros donde tendrás picos clarísimos ah sí o sea patrones para una acción individual sería más ruido y menos señal claro pero los commodities son los que tienen más estacionalidad si te pones por eso ahí es donde quiero ir que las commodities tendrán mucha más estacionalidad porque dependen de por ejemplo si hace calor en determinadas zonas o frío pues necesitarás más energía o menos las cosechas de los productos en fin o sea hay muchos patrones estacionales que tú puedes asociar sin embargo hay otro tipo de activos donde encontrar una estacionalidad me parece más complejo porque no depende tanto de la época del año esa era mi pregunta desde la ignorancia porque no lo he estudiado nunca entiendo que siempre que utilizas estacionalidad con algún activo ¿sabes por qué funciona? o llega un momento en el que dices mira me da igual veo aquí un patrón y como hay un patrón o vosotros llegáis a entender o sea ahora acabas de dar la explicación de por qué con la renta fija en este país ocurre de esta manera ¿prestáis atención a si entendéis el por qué o os da igual si veis estadísticamente que ocurre pues ya tiramos para adelante cuando usa la ley de los números grandes importa menos la historia o sea es básicamente toda esa inversión tiene que tener una o sea tiene que tener una intuición y la intuición es que cuando empiezas a dar la intuición de los mercados de equity lo que pasa con trade si te empiezas a dar cuenta de esos cuentos en algún momento vas a parar y te vas a dar cuenta ya si esta acción este commodity etc. tiene esta tendencia todos los años entonces ya voy a parar de tratar de entender por qué es que este choclo o maíz va tiene estos patrones seguro que los que venden y compran maíz entienden lo saben yo ya no necesito saber o sea lo tengo intuitivamente entiendo que hay una razón no me importa y sé que en cualquier año me puede ir mal entonces quiero agregar todas las diferencias estacionalidades de todas las acciones que puedo para minimizar mi riesgo y tener un retorno positivo que tiene una una correlación muy baja al resto de mis de mis factores ok entendí fíjate yo en mi caso prefiero entenderlas francamente lo que pasa es que muchas veces son más intuitivas de lo que parece lo que pasa es que nunca te habías planteado por ejemplo en navidad se viaja mucho más en verano se viaja más que en septiembre y en octubre y en marzo por ejemplo entonces las aerolíneas facturan de otra forma las hoteleras facturan de otra forma o sea tienes o sea puedes encontrar realmente muchas muchos razonamientos el del por qué ocurren los patrones estacionales sin embargo hay otro tipo de factores que cuestan mucho más encontrar los motivos entonces la estacionalidad es un poquito más tangible digamos mira mi opinión de eso es que está bien o sea todo uno tiene que invertir en algo mientras más lo entiendes más estás dispuesto a quedarte con el sistema cuando no está funcionando entonces me parece bien yo he llegado a la conclusión de que si si puedo llegar a encontrar el raciocinio por la cual está funcionando este muy bien pero después veo que hay estos patrones y no sé el raciocinio y digo no quiero meterme porque no entiendo el raciocinio pero sí entiendo que hay que hay esta adicionalidad al no involucrarte con eso no estás dándote la oportunidad de adquirir alfa este porque no tuviste tiempo de entenderlo y de repente incluyes mucho ruido pero con ese ruido también incluye mucha señal entonces estás entonces estás desafortunadamente no dándote la oportunidad de diversificar o sea cada vez que diversificamos muchas veces es ruido es cuestión de incluir bastante señal con bastante ruido el ruido que es un random walk te da un retorno no negativo te da un retorno de cero y la señal te da un retorno positivo mientras más señales positivas incluyes mejor va a ser tu retorno te lo compro absolutamente pero por terminar un poco aquí la ventaja que tiene entenderlo es que también entiendes el día que desaparece entonces el día que Estados Unidos deja de cobrar los impuestos ese mes o deja de meterlo en tres o lo empieza a meter en otro tipo de activos o yo que sé ahora por ejemplo tengo un montón de amigos operando operando por la noche en el SP pues porque resulta que han encontrado que es cuando la FED empieza a hacer compras o se empieza a inyectar dinero ciertos fondos y tal pues ellos han encontrado la razón de por qué invertir en ese momento del día y es un sistema que les funciona recurrentemente pero saben que en algún momento dado dejará de haber ese flujo de dinero y ese sistema dejará de funcionar si tú simplemente lo operas porque lo has encontrado pero no entiendes qué es lo que está pasando detrás es más peligroso porque puedes sufrir pérdidas mientras eso ha dejado de ocurrir y no te has dado cuenta pero entonces volveríamos a Rodrigo porque por eso lo haces con muchísimos y cuantos más incluyes menos de esos te afectan y seguimos con la misma si partes de aclarando te da cero y que la señal siempre te da positivo cien por cien ahí no hay ninguna duda hay que ir sumando vale entendí vale nosotros usamos para eliminar el ruido también o sea ya llegamos a otro nivel en el cual estamos usando modelos matemáticos para poder definir qué es ruido y qué es señal entonces ya eso es yo eso aún estoy intentando entenderlo Rodrigo otro día mis cuantitativos matemáticos lo tenemos que traer para enseñarnos las fórmulas bueno parece que al final sí que nos hemos metido en un poco más un terreno un poco más técnico bueno ya voy a bajar un poco otra vez a la tierra y voy a terminar yo creo que es una buena pregunta para terminar otra de Andrés desde aquí gracias porque has estado muy colaborativo con el tema es una pregunta un poco filosófica vale ¿qué os llena más como gestores o asesores? alcanzar una estrategia más o menos compleja que sea robusta y bata al mercado de forma consistente o promover entiéndese que es compleja y que es difícil de vender ¿vale? o promover una estrategia mucho más simple pero que tenga mucha más acogida dentro del mundo inversor es decir ser capaz de llegar a mucha más gente con algo muy básico o el éxito personal digamos de haber desarrollado una estrategia que realmente lo hace bien pero que no es no es para un podcast digamos qué buena pregunta yo me lanzo ¿vale? yo diría que a mí si la pregunta es ¿qué te llena más? a mí lo que me llena es o sea ya a nivel personal es haberme sentado a ver oye ¿cómo entiendo yo que funcionan los mercados financieros? ¿qué tiene sentido para mí? acabar plasmándolo en una estrategia acabar sacándolo al mercado y ver que hay gente que se sube al carro ¿no? eso para mí ha sido muy muy gratificante realmente entendiendo también que al final como es tu propia manera de como tú lo has entendido y al final has llegado a tu solución en mi caso yo siempre asumí que eso iba a ser una cosa bastante nicho ¿no? o sea porque además en el momento que estás haciendo algo que no es haces cosas algunas cosas que son un poco diferentes ¿no? tampoco es una cosa que River Patrimonio tampoco es una locura pero es verdad que no es lo típico y hay algunas cosas que digo que tengo que explicar las cuatro veces y hay gente que dice ¡uh! demasiado estás complicando y etcétera ¿no? pero la verdad es que luego oye pues hay gente que se lee lo que escribes y te pregunta y lo intenta entender y al final oye has cuajado un poco con su filosofía y tiene una manera parecida de entender las cosas a ti y se sube al carro pues eso para mí ha sido increíble de hecho no me esperaba para nada que en dos años me pudiera estar dedicando a esto full time vamos eso ha sido para mí una gran satisfacción y luego es verdad que al final aparte de gestores o portfolio managers yo creo que también hay una parte que eres empresario y que tienes que ver qué es lo que está demandando el mercado y yo sí quizá un poco románticamente sí que pienso que tú puedes ofrecer al mercado tiene sentido que ofreces al mercado cosas que este demanda y que además tienen sentido con tu manera de entender las cosas entonces yo no sacaría un fondo de stock picking por ejemplo porque creo que es que rompe totalmente con lo que yo entiendo creo que no tendría sentido pero por ejemplo la cartera permanente sí que pensé oye pues esto realmente es el fundamento de todo lo que he hecho yo porque yo empecé invirtiendo así y esto es algo que oye pues igual hay tampoco ahora se ha vuelto un poco más popular este año en España pero la realidad es que aún así sigue siendo una mota de polvo y la mayoría de la gente no sabe ni lo que es ni nada pero sí que quizás eso es una cosa un poco más que podría ser algo que mucha más gente adoptara y creo que hay que hacer una combinación de las dos cosas de alguna manera o sea tienes que también hacer lo que tú crees y luego además ofrecer algo que la gente pueda entender y que quizás sirve de palanca yo creo que mucha gente va a entrar en los fondos de la cartera permanente y va a acabar gestionando su propia cartera permanente y luego creo que mucha gente va a entrar en la cartera permanente y va a decir vale ahora ya entiendo la diversificación estructural y la diversificación estructural es una cosa que una vez la entiendes ya no puedes no entenderla o sea una vez ya la ves ya lo ves el mundo así yo creo que ya no puedes no verlo así y eso les llevará puede ser a otras cosas quizás de ahí van a risparity porque dicen bueno es que en vez de la misma cantidad de capital voy a dar la misma cantidad de riesgo y eso te puede abrir y eso la pastilla roja y la pastilla azul sí sí totalmente creo que una vez hayas una vez haces el melón ya no puedes ya no puedes ir para atrás no sé si he contestado la pregunta o he hecho un rant de otra cosa un rant no terminada perfecto este mira mi opinión de esto es que para mí ha sido algo muy personal que yo siempre he querido tratar de hacer lo que es más óptimo para para mis clientes y no hemos vendido si no hemos hablado y educado entonces es bien difícil vender lo que nosotros hacemos pero podemos educar y lo que termina pasando lo que ha terminado pasando en nuestro tiempo es que tenemos cosas muy conceptos que deberían ser muy simples y pasamos 80% de nuestro tiempo hablando de diversificación estructural y risparity para educar a la gente pero ponemos 90% porque eso ya está no es muy difícil ya está hecho ya está programado ha estado programado por 10 años y los retornos han sido exactamente lo que esperamos y después tenemos la parte alfa la parte que es súper difícil súper interesante súper compleja o sea las reuniones con nuestro equipo de cuantitativos son acá he escrito una fórmula que define todas las diferentes una sola he hecho mis 20 páginas de prueba esta es la fórmula de cómo funciona Momentum o sea es muy complicado y muy interesante y nos pasamos horas hablando del tema para mí es algo muy personal y así así he creado el negocio entonces puedes hacer los dos yo creo que mucho lo que está pasando ahora es gente está entrando a la parte de risparity pero como tú dijiste cuando toman la pastilla y que empiezan empiezan a tener ganas de más diversificación ¿qué más? dame más diversificación ¿qué más puedo hacer? bueno trend hacer tilts ya si hago esos tilts y ya llegué ahora ¿qué puedo hacer? bueno con un poquito de palanca y después de la palanca bueno long short y después de long short bueno ¿cómo hacen los long short? y después ¿cómo? hablando de esa parte de tener long volatility bueno ahora puedes hacer eso y para mí es encontrar tu tribu y mucha gente va a encontrar su tribu poco a poco y va a ir expandiendo su entendimiento de lo que es su tribu mientras más lo educan entonces yo nunca he sido de crear un producto para las masas eso lo están haciendo los bancos por 0.2% necesitas estar manejando millones de millones de dólares para poder hacer un buen negocio nosotros estamos dando un producto de alta o varios productos de alta calidad ¿no? que son difíciles pero que no va a tener una el acogimiento no va a ser grande ¿no? siempre va a ser un grupo interesante de gente como ustedes en el cual yo puedo pasar mi vida divirtiéndome sabiendo que estoy haciendo lo mejor que puedo hacer y y atrayendo a gente que es que es súper inteligente y que me puedo divertir día a día conversando sobre temas difíciles desafortunadamente soy un egoísta yo voy a decir cuando me lo preguntó mi primera respuesta fue decir no diseño de sistemas es algo que al final le dedicas con eso tú la mayoría de tu tiempo tu esfuerzo tus lecturas papers que no se leería nadie pues tú los estudias los descontentos es lo que gusta ¿no? pero es verdad que o al menos a mí me ha pasado Rafa tú ahora has tenido mi sensación en España nosotros asumimos ya que no vamos a tener pensiones ¿vale? entonces el hecho de conseguir que cada vez más gente de tu entorno que no tiene ningún interés por el mundo de las inversiones asuma eso y empiece a invertir de forma sistemática en fondos indexados empiece a ahorrar y empiece a crear un patrimonio poco a poco con diversificación aunque de momento no sea súper estructural y solo sea en road advisors y demás ya es un éxito muy gratificante francamente y es un poco la puerta de entrada sin eso no vas a conseguir lo demás es que en España además hay como dos campos en los que la gente ha entrado a la inversión de fuera del banco que ha sido yo creo la escuela de inversores value en este caso discrecionales o sea no value factor sino el inversor en valor digamos value investor tipo de la escuela de Paramés y demás en España y el otro ha sido la escuela de Vogel entonces en España es muy gracioso porque hay como dos vertientes de gente que ha salido del mundo bancarizado productos malos caros mediocres y caros y así y nosotros estamos en otro en otra película pero bueno también andamos por ahí pero aún así es una minoría no sé cómo no sé cómo es qué idea tienes tú en Canadá Estados Unidos yo creo que aquí idealizamos un poco más en Estados Unidos está mejorando en Canadá recién se están dando cuenta pero eso es lo bueno o sea estamos al comienzo de algo muy grande y yo creo que esta parte como tú has dicho y es cierto el momento que te das cuenta el poder de la diversificación estructural y qué poco poder tienes de tratar de predecir lo que va a pasar de acá a 12 meses el momento que te das cuenta de eso ya no puedes hacer otra cosa o sea tienes que empezar en eso y no es no es tan complicado simplemente no es usual no los primeros pasos no desde luego claro entonces es cuestión de enseñarles sacrificar las vacas sagradas que existen stocks for the long run en esas estamos ahorita y vamos viendo el interés vamos viendo intereses en las pensiones o sea estamos hablando con bastantes pensiones y están usando risk parity para 5% de su portafolio y el resto es 100% equities equities o sea hablando de equities o sea renta private equity high yield private high yield VC todo su portafolio de la mayoría de estas pensiones en Estados Unidos continúan siendo 100% equity y todos ahora están hablando del tema de risk parity después de lo que pasó en marzo entonces estamos entrando en un punto en el cual cuando las pensiones grandes empiezan a meterse y entender y los directores empiezan a entender van a empezar a publicar mira yo estoy haciendo risk parity porque estas son las razones y vamos el resto del mundo va a escuchar yo creo que estamos así de cerca sin embargo no tiene ahora como una especie de mala prensa o sea ha habido un montón de cosas que se le han echado la culpa los risk parity fans han hecho que o sea el blow up de los o sea eso no lo he entendido muy bien porque yo cuando lo leo decía pero como o sea no tiene sentido ¿no? o sea ¿por qué? eso ¿por qué pasa? es porque piensan que risk parity o sea no hemos hablado mucho del tema de risk parity pero risk parity es el portfolio permanente pero le das más peso a las partes de tu portafolio que tienen menos volatilidad y menos peso a las partes que tienen más volatilidad entonces en vez de ver esto a través de yo lo trato de explicar un portafolio de 50-50 equities y bonos es como agarrar dos pelotas en una escala pero y que se ven igualitas pero que lo pones en la escala una es hecha de acero y otra es hecha de madera ¿no? eso es lo que es un portafolio de 50% o sea se ven como dólares pero el riesgo es 90% al lado de equities cuando lo que estás tratando de hacer risk parity es agarrar la pelota de acero y hacerla más chiquita y agarrar la pelota hecha de madera más grande te lo pones en la escala y tienes un balance de riesgo entonces cuando tienes ese balance lo que terminas viendo es un portafolio de dólares que está dominado por renta fija soberana en un punto en el cual la gente odia la renta fija soberana y piensa que no tiene valor y que no hay opción más que caer porque la tasa de interés va a subir y por eso es que doy el ejemplo de que quizá quizá eso sea cierto por eso tenemos oro y commodities pero si no lo es tenemos el ejemplo de Alemania que fue que ha hecho 6% anual por los últimos 5 años o sea más de 5 años ya entonces no no puedes saberlo y sí el dólar la cantidad de dólares que está ahí es muy grande y se ve irresponsable pero es lo más responsable que puedes hacer porque está balanceado a través de su riesgo y cuando te pones los lentes de risk parity te das cuenta que todos son iguales en el mundo de riesgo y lo que hace mucho risk parity lo que hacemos nosotros también a la elección de los inversionistas es tú puedes tener el que no tiene palanca puedes tener el que tiene 200% de palanca el que tiene 300% de palanca y ahí está subiendo tu riesgo pero diversificado a un punto en el cual las colas siguen siendo chiquitas a comparación de equities o sea el riesgo negativo adverso pasa menos en risk parity que en equities pero ahora estás hablando de un portafolio que tiene 280% en bonos soberanos entonces es una locura ¿qué pasa si pasa lo que pasó desde 1940 a 1981 que fue una caída constante de 60% total en dólares reales para US Treasuries si cayó 60 y pico por ciento en 40 años entonces obviamente que el risk parity por favor hubiera sufrido terrible no cuando incluyes equities y cuando incluyes bonos y lo pones a un nivel de volatilidad igual a equities por ejemplo terminas ganando la equities con mitad de la caída durante esa época entonces sí la parte de los bonos te cayó mal pero no suficiente para demostrar que es malo para tu portafolio simplemente terminó siendo una mala cuatro décadas malas para bonos le fue en unas épocas tremendamente positivas para equities y commodities usas un poquito de palanca y te va mejor ese es el odio ahorita sé que os he dicho que era la última pregunta pero una más perdonarme simplemente porque de nuevo es otra pregunta que me hace mucho especialmente Valentín ¿qué ocurre? ¿vosotros tenéis la experiencia o habéis vivido algún momento en el que todos los activos de una cartera permanente o de disparity hayan correlacionado? sí hemos hablado de esto creo que lo hemos comentado en octubre de 2008 pero no todos los activos correlacionaron sí sí se autocorrelacionan a uno y todo cae a la vez eso ha pasado muchas veces ese es el tema de falta de liquidez que estábamos hablando ah vale es cuando cuando el mundo simplemente o sea al comienzo de la caída tú ves que oro sube bonos suben equities caen commodities caen pero tu portafolio de disparity durante esa época o sea desde el 28 de febrero al 18 de marzo fue tranquilo no pasó nada y después llegó un punto en el cual había tanto margin cost o sea ya tanta gente necesitaba liquidez para poder cubrir su apalancamiento para poder cubrir sus cuentas que empiezas a vender las cosas que tienen liquidez y las cosas que tienen liquidez generalmente son las que han subido recientemente entonces en ese momento es cuando todo se rompe y entra el gobierno federal para inyectar dinero entonces en esos 3-4 días que pasan siempre después de un crisis es cuando la única cosa que puede hacer plata es o shorting o long volatility o sea tail protection y por eso hablamos de que durante esa etapa muy pequeña vale la pena tener un poco de tail protection si lo puedes conseguir sí ahí Brown lo que decía era que a su entender por lo menos esas recesiones entendidas como falta de liquidez también son de alguna manera autolimitantes porque llega un momento en el que no hay liquidez la gente se acostumbra al nuevo nivel de liquidez entienden que eso es lo normal esto sí se atascara quiero decir no un efecto crash como el que hablábamos entonces la gente bueno pues luego vuelve a operar y entonces acaba volviendo a funcionar entonces solo tienes dos opciones o te aprietas los machos ¿no? y aguantas o tienes lo que lo que ha dicho lo que ha dicho Rodrigo pero claro pasar pasa no hay no hay otra por eso la versión conservadora es tener efectivo cuando no tienes efectivo pues tienes que aguantar o tener algo que te cubra y puedes rebalancear ese efectivo para cuando claro ahí está la gracia de tener el cash que también es un activo o sea es una apuesta activa como decíamos antes porque es lo que te permite en ese momento aprovechar la oportunidad el problema en esos momentos yo me acuerdo en 2008 aparte que yo en ese momento no tenía ni un duro yo veía oportunidades ¿no? decía esto está baratísimo esto está baratísimo ese piso de ahí estos pisos de aquí esto vale más ¿no? pero lo que no tenía era dinero para aprovechar las oportunidades ¿no? entonces esa es la otra opción tener efectivo perfecto vale no sé si queréis encontrar algo más ya hemos superado las dos horas de directo no sé si queréis despediros con alguna reflexión o algún consejo final yo tengo una pregunta para Rodrigo si él tiene tiempo ¿puedo disparar? ya dale venga es cortante porque claro yo no sé si me paso de técnico pero el otro día te lo pregunté también pero quiero darle una vuelta un poco más que es claro yo siempre había entendido cuando o sea risparity el concepto lo has explicado perfectamente creo que se entiende lo que yo siempre había entendido o siempre me había parecido muy difícil de implementar y cuando he visto cómo se implementa risparity alguien tipo no cogemos la volatilidad histórica del activo y entonces lo ponderamos en función de la volatilidad histórica del activo decía bueno pero la volatilidad histórica del activo no me dice mucho realmente de la volatilidad futura del activo así como por ejemplo con una estrategia de seguimiento de tendencias sí que creo que está bastante claro que el comportamiento histórico del activo te dice bastante sobre el comportamiento a corto plazo entonces claro cuando veo muchas implementaciones risparity que creo que vosotros llamáis naive o naive risparity claro lo que veo es que digo vale es que esto el concepto lo entiendo y yo históricamente siempre lo descarté porque lo vi complicado de ejecutar de una manera que tenga sentido entonces no sé si puedes elaborar un poco cómo hacéis vosotros no sé si hace falta que entres en toda la parte de machine learning pero o sea cuál es la idea nos has perdido ¿tú me oyes? sí ¿no? sí yo a ti sí a ver ¿me escuchan? no escucho nada ahora sí según detrás según detrás ¿no? ¿no? no escucho nada